Bienvenidos a Mañanísima, martes ideal para llenarnos de alegría, información y risas, el tridente ideal para tus mañanas, Steffi Pampito y nuestra conductora Carmen Barbieri. Bravo, buenos días, muy bien locutor, como me digan de nuevo, Steffi Pampito y la conductora Carmen Barbieri. ¿Cómo va? Qué lindo mi grupo, yo digo elenco porque soy bien teatral. Hoy empezó la primavera, mañana estamos todo. Hoy es 20. Pero chicos, no, estoy diciendo... Pará, pará, pará. No, Carmen, no te lo dices. Pará, 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 no empezó el programa. Yo te lo entendí, te entendí. Dale, mandame la música, mandame la música, por favor. No entendió. Bienvenidos a Mañanísima, martes ideal con el tridente ideal, con Papito, con Steffi, con nuestra conductora, con Carmen Barbieri. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan chicos? ¡Qué lindo que nombrás! Verme, te quiero decir algo, pero dejame terminar la frase. Ay, me da un miedo. Que para mañanísima es como si hoy hubiese empezado la primavera. Ay, ahora se corrige lo que digo hace un rato. Para que me entiendas. Porque estamos los tres de color, por eso. Venga, venga, venga. Susa, fucsia, fucsia con rojo. Mirá, me mandaron este look con naranja. Me encanta este look. ¿Te gusta? Me costó animarme a usarlo. Te cuento, tenés que animarte a usar la mezcla de colores. El fucsia con rojo, el fucsia con naranja. ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué baile, qué baile! ¡Esperaba que llegara! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Bueno, muy bien. El cabello rubia de abajo, morocha de arriba. Pero qué, de abajo, qué nomás de abajo. Sí, me costó entender la bandida. Bueno, estás muy linda, te quiero. No importa que a veces no pienses. A veces no pensás, pero no importa. Vos estás floreada. Yo estoy floreada que dice no uso el floreado, que no se usa el floreado. ¿Cómo no? ¡Me encanta! ¡Una vez más! Gracias, una vez más. Me lo ha hecho para mí especialmente. Me encanta cómo te quedas con ese... ¡Golcegos! ¡Golcegos! ¡Vas a ser re canchero! ¡Re canchero! Gracias, una vez más. ¡Qué lindo! ¡Ya! ¡Oh, te quiero! Lerner. ¿Vendrá Lerner a buscar el tapper? Cambien el chiste, el chico ya hubo. Bueno, va. Bueno, bueno. Yo repito los chistes y los chistes... Se renueva, dice Mirta. Es que los chistes se meten por... Los chistes son chistes. Claro, por repetición y después... Nunca son viejos, como las canciones. Siempre cantás el día que me quiero. ¡Oh, yo te lo veo que cantaré el día que me quiero! Un tanguero. Por favor. Hablando de tango, hablamos de Buenos Aires. Mostrame Buenos Aires. ¿Cómo está el tiempo? A ver, contame, Eugenia, el tiempo. Bueno, Eugenia, no importa. ¿Cuántos, 10, 5? Bueno, hacía 7 grados, 8 grados. Cuando salí de mi casa, hacía 9. Hacía frío. Ahora hace un poquito más. ¿Y a qué no saliste vos recién de casa? No. Porque, claro, yo salí cuando hacía... Yo salí de mi casa 8, 50. Yo a las 8. Muy bien. Yo a las 7. Pero no importa, chicos. ¿Qué haces, Carmen? Mientras lleguen, yo no digo nada. Es que, Carmen, vos estás lista una hora antes. No, no, no. 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 ¿Qué haces? Yo hoy cocino. Para eso, con Penca y la chica, Guada y Julia, con Julia, hicimos, picamos todas las cositas que ahora voy a contar qué voy a hacer. Buenos Aires, una temperatura, volvé a decirme, por favor, Eugenia, bien. 10, 5. Va a ser una temperatura de 18 grados, más o menos. Quiere decir que volvió, que así se sacara vos. ¿Qué? ¿Qué? La quiero. Soy Mirta, miro atrás todo lo que hacen. Entonces, volvió un ratito el invierno. Hay que bancarse. Porque mañana también va a ser. Pero mañana sería la primavera. Sí, bueno, ¿qué importa? Mañana es la primavera. Pero va a estar 7 grados en la mañana. 6, 7 grados. No soporto más el frío. Basta, cállese. Es la vida. Es el clima. La culpa, el agujero de... Bueno, y van a ser todos los días hasta el sábado frescor. Pero después va a venir la primavera. Mira, mira qué lindo corazón. Póneme a Little Sophie, si tenés Little Sophie. Para que nos dé un poquito de alegría a esa nenita hermosa. Uy, ha aparecido esta. Como el equipo de mañanís. ¿Ha aparecido buenas ganas? Sí, bueno. Buena. ¿Qué es otra? Ahora está blanca. Como el equipo de mañanís. Es otra. No importa lo que digan de ti. Porque recuerda que dar porque dan más fruto. Es más que le dieran piedra. Capish. ¿Viste, capish? Te tengo que mandar un beso enorme. Escuché. Bueno, silencio. Cleila, está internada, Cleila. Cleila, estás internada. ¿Y sabés lo que dice? Que la internaron. Es una señora, es una abuela. Te quiero, Cleila. Dice que la internaron porque yo tuve COVID. Dice que el sábado y domingo, ¿por qué no salgo al aire? ¿Por qué? Porque me extraña. Nos extraña a nosotros. Está desesperado. Dice Pampito, qué lindo es. Steph, no los veo sábado y domingo. ¿Por qué? Mañanís. Está enferma con mañanísima todos los días. ¿Cómo se llama? Cleila, Cleila. Cleila, un beso. Cleila, te queremos. Es impresionante lo que generas, Carmen, en la gente. Hubo una señora que me mandó un mail con unas entradas de tu abuelo. Ah, no, no. Unos programas. ¿Cómo me lo mandaste? Papá, papá. De mi papá, todo mezclado. Bueno, más o menos. Vos sos tan joven que no sabés ni quién fue mi papá. Mi papá y mi abuelo son distintos. Mirá, acá traje tu abuelo. Para que te la muestre. Me decía, por favor, mostrán esto a Carmen. Son programas, después lo vamos a poner. Después lo vamos a poner para que lo muestren los programas de las revistas. Seguramente los debe tener guardados. De toda la revista que fue, como uno guarda los programas. Hay gente que colecciona. Bueno, pero para que sepa la señora, que no me acuerdo el nombre, que yo le muestro a Carmen las cosas que me mandan. Sí, claro que sí, siempre, todo el tiempo estamos comunicados y en grupo. Y mostrá eso, qué lindo. En la revista Clarín. En la revista Viva de Clarín del Domingo salió una nota de Felipe Piña muy buena. Felipe, que lo amo, te amo, Felipe. Y gracias por hablar también de Gardel y de los guitarristas. Contó toda la historia cortita, resumida, pero fácil y entretenida de leer. De tu abuelo, de la relación de tu abuelo con Gardel. Sí, una linda relación. De que tenía una relación espectacular. Yo no sabía que Gardel había sido el padrino de tu papá. Claro, el padrino de mi papá. Yo no sabía eso. Y sí, porque eran muy amigos y entonces le puso el gauchito. Nació el gauchito, el menor de la familia, ¿no? De los Barbieri en esa época. Y entonces le pusieron el gauchito, que le hicieron el mismo traje de gaucho que ellos tocaban. Y Gardel cantaba con la bombacha de gaucho fantasía, ¿no? Y entonces estaba chiquitito vestido de gaucho. Ya de entrada lo hicieron artista. Bueno, y gracias por estar en verdad. Dice Guillermo Barbieri. ¿Cómo le decían? El barba le decían. Decían el barba. Por Barbieri, barba, el barba. Guillermo Barbieri, el músico que leía la nuca de Gardel. ¿Sabés por qué, no? Claro, porque él dice que le leía todos los movimientos, que sabía todo lo que... Sabía cuando se olvidaba la letra, muy traído. Y entonces mi abuelo, por eso está, de los tres guitarristas, el que está atrás de Gardel es mi abuelo. Porque detrás decía lo que le faltaba a la letra. Y entonces se reía mucho, además hacía muchas cosas. Bueno, no quiero hablar, no hablo de mí, hablo de mi abuelo. Una dinastía, el guitarrista de Gardel. Y aparte, déjame cortar esto cortito, que me pareció súper interesante, que tampoco lo sabía, que lo ponen a tu abuelo como, en esta nota, Felipe Piña, como una de las personas que popularizó el tango. Sí, gran autor. Que empiezan a componer con Gardel juntos, empiezan a sonar en todos lados y que compusieron tangos espectaculares. Sí, lo que dice también, no sé si la leíste toda, dice también que Gardel, mi abuelo, le cambió el ritmo al tango. Eso. Poné, poné, estabas poniendo, poné, y escuchás las guitarras, le pegaba la cuerda, ¿entendés? Claro, porque tu abuelo dice que hacía punteo, que antes solamente se rasgaba. Se rasgaba. Se rasgaba, no me sabía decir eso. Se rasgaba, muy bien. Muy bien, muy bien, qué importante. Me escribió así de memoria. Es difícil. Dando una lección esto de esto. Tenemos mensajes, vamos a los mensajes que se juega, ¿eh? Sí, un día en un spa, oh, un regalo hermoso. Ay, mirá, qué gorda la gente. Qué linda, Carmen. Mirá, Julia desde Rosario, te miramos. Gracias, arriba Rosario. Gracias, mi amor. Gracias, Julia. Gracias, papito. Ay, hermosa. Linda. Gracias, Rosy. Linda, mirá qué linda está y está saliendo el teléfono. Hay que seguir mandando mensajes y fotos. ¿Qué estás haciendo cuando estás viendo Mañanísima? Soy modista. Me encantó esta foto, ¿eh? Ojo que puede ganar. Mirá las cosas. Mirá. Muestra su casa, hermosa. No, porque es modista, de paso del rey. Te sigo desde que nací y tengo 50 años. Te quiero, Noemí. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. No, no. ¿Qué colgada? No, hoy estoy. No, porque hoy mi pueblo, Eduardo Castex, cumple 114 años. Muy importante. 114 años. Vamos, la papa. Para Eduardo Castex. Castex. Muy bien. Un beso. Van a ser un lado. Hola, Carmen, Estefi y Pampito. Los miramos todos los días. Acompañan nuestras mañanas. Mirá lo que es. La semana pasada estuve con COVID, me agarró muy fuerte y tengo la cuarta vacuna, pero ustedes hicieron más corta mi semana. Ay, qué lindo. Qué lindo. Que a nosotros nos hace corta el programa. Mirá. A ver, nos divertimos. Patricia, ves de San Martín, hermosos todos. Beso, Patricia. Pato, beso, beso. Quiere decir que la gente, si la gente se divierte, nosotros nos divertimos tanto. Ojalá la gente se divierta así, ¿no? Tomando mate desde cañuelas. Mirá la cara, mirá la cara de eso. Para un sticker. Yo le muerbo así, la trompa. Nati, todos los días los miramos. Qué bonito. Qué lindo. Sigan mandando. Vamos a elegir la foto. Me encanta mirar todo. Paula de Olavarría, como cada mañana mirándolos. El otro día les dije que tenía problemas de salud, los cuales se confirmaron hoy a la tarde. Bueno, les cuenta toda la agenda. Pero, ¿qué decía? ¿Qué decía? Se me fue. No, no podemos seguir leyendo eso, por favor. Euge, si podés, si podés. Hola, Pampi. Mirá qué foto. Qué linda foto esa. Qué cara. El hombre de las mil caras. Muy bien. Bueno, sigan llamando, sigan llamando. Ahí se ganan un premio, un día, arroba veladern.ar. Ahí está, la mejor foto. Cristina Berardi. Ah, mirá, el mismo apellido que yo tiene, Cristina Berardi. ¿Será una tía? ¿Será algo tuyo? Yo me quedé con ganas de leer lo que estaba diciendo. Sí, lo de problemas de salud. Si lo podés, si lo podés buscar, Euge, me hacés una gauchada, se nos fue, ¿no? Muchísimos mensajes, muchísimos. Lo último que dijo es que hoy tenía que ir al médico, le decíamos lo mejor, que sean buenas noticias. Lo mejor, lo mejor para vos, ver a toda la gente que está enfermucha, lo mejor. Siempre con buena onda y siempre se sale adelante si uno quiere. Y bueno, y si el universo te acompaña, y si Dios te acompaña, la creencia que tengas. Bueno, yo me tengo que ir a la mesa, mesa de noticias, porque hoy tenemos un programa como todos los días. Mesa de noticias, qué lindo. No estoy tan renga, ¿eh? No, para nada. Estoy tratando de no rengar. Bueno, todavía no se me cerró el huesito. Bueno, mesa de noticias, qué lindo. ¿Qué tenés ahí, muy quieto? Ah, muy quieto, mira lo que he mandado. De entrada, quiero ver, quiero ver. Muy quieto me han mandado, me ha llenado la leedera, gracias, chicos. Porque la verdad, últimamente no tengo tiempo de cocinar y me estoy alimentando con muy quieto. Y estoy adelgazando, ¿eh? Sí, obvia. Obvia, 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 obvia. El otro día te dije, mujer, mujer, hombre. Mirá lo que es esta cajita, ¿eh? Mirá. A ver. A ver acá. Llena de, mirá. No, no te puedo creer. Llena de mini muffin. Y ya está, los dientes se le salen para afuera. A Estefi, a Estefi. Son, con harina de almendra. Me gusta, que son muffins. Son muffins, con harina de almendra. Los pirotines. Endulzados con eritritol. Muy bien. Tienen de arándano, de frutos secos, de chocolate, el cacao es 80%. ¡Qué rico! Bajos en carbohidratos, espectaculares. Y es rico, es rico. Sí, ahora mandamos para allá. ¿Los tiro o no? Porque me van a retar por tirar comida o no. No, es feo tirar. No, pero vení, tomá, buscarlo y repartí. Vení, vení con la cartel. Vení, vení. Pasá, dale, Juliano. ¿Qué haces? A este parece que se va a tirar al agua. Repartí con los chicos. Estaba preparándose como para ti hacer el agua. Muy bien, amor, te queremos. Y a pesar de todo. Después me dicen qué tal, son buenos. Me quiero tomar un mate. Mate, un mate con la mejor yerba playadito correntina de origen. No, no, locutor. Yerba, mate, playadito. No puede faltar a la hora de tomar tus mates. Y como siempre, nos acompaña Subón, nuestros amigos de Subón. Todas las mañanas te endulzan. La mañana, a la noche, a la noche te da ganas de tener un dulzor. Un apajocito Subón, sus tres variedades, maicena, chocolate negro, chocolate blanco. Encontralo en todos los supermercados de tu barrio. Puedes comunicarte al 44 62 65 85 o por WhatsApp al 11 44 07 98 00. Muy bien. Estoy preocupada. Leticia Brediche. Por eso, estoy preocupada por Leticia, a la cual amo y quiero, y mi hijo, ni hablar. La queremos mucho, además, de actriz. Gran actriz. No, no, no. Yo creo que es una de las mejores de Argentina. Una de las mejores. Es excelente actriz, pero bueno. Y mirá que no hay muchas buenas. No, no, ella es. Esta es una que está a la cabeza. Pero, me llegaron varias versiones. Sí. Y a mí me encantaría que ella me las cuente. También le escuché que habló con intrusos. Habló con Flor. Sí, ayer habló con Flor. Sí. Y me tranquilizó porque hablaban tan mal que estaba fuera de eje. Yo la vi muy bien. Ayer estaba bien. A ver, cuéntenme ustedes. Bueno, ayer la primicia la dio Laura Uffal y Guille, su compañero de Guille de Gothic, el programa que hacen ellos. Sí, sí. Buen programa, ¿eh? Es bueno. El de Laura, muy bueno, muy bueno. Tiene muchas primicias. Y se ve mucho. Contaron que la obra que iban a hacer con Luciano Castro, con Natali Pérez, dirigida, producida por Faroni. Sí. Javier Faroni, beso también. Genial. Tuvieron inconvenientes en los ensayos de Leticia Bredice con el director. La primera información que contaron es que Leticia llegaba como en estados que no eran... Fuera de su eje, escuché. Fuera de eje fue lo que dijo Laura Uffal. Que llegaba fuera de eje, que había escándalos, que la verdad que no podían sostener la situación. Después salió al aire Leticia Bredice. La verdad que, como decís vos, se la escuchó muy bien a Leticia. Muy bien, muy bien. Lo que ella contó es que se ve que tuvo diferencias con el director. Que no había onda, ¿no? Que no había onda, que ella le había recomendado al director hacer tal chiste y que se ve que eso al director no le gustó. Director, ¿quién es el director? Lo tengo anotado, no me acuerdo. Bueno, ahora buscálo tranquilo, no importa, pero quiero saber. Pero por eso nada más. Pero puede ser que no te llevas bien con el director, uno de los dos se tiene que bajar. A mí me da raro que solo sea por eso. ¿Te da raro? ¿Por qué nos llaman a Leticia y hablamos con Leticia? Saben que la semana pasada... La verdad que me podría dar que haya algo más. Sería muy bueno que Leticia cuente la historia, ¿no? También. Porque lo tenía anotado y ahora no sé dónde. ¿Qué es algo más para vos? No, no, no. No te da problema. ¿Algo más con el director o algún problema hubo? O con el elenco, decís. ¿O una discusión o una pelea? Porque no puede ser que porque ella le haya recomendado algo al director, el director al segundo... Siempre hay discusiones, pero no son graves. Pero acá hubo algo más. No estoy hablando... Cambio de opinión, entre dichos, sí puede haber. No sé, o se quejaron los actores. Porque ella en un momento de la entrevista con Flor dice... Hay que ser mejor compañero, con otras palabras, pero como que hay que ser mejor compañero entre actores. Que ella desde chiquitita le enseñaron a ser buena compañera y a bancarse entre actores. A ella me parece que se sintió que la abandonaron, que no le dieron bolilla. Ella también dijo que Faroni le prometió que no le iba a dar trabajo. Pero la verdad que es una lástima... Pero cuando le preguntaron, le echaron. Ella dijo que no. No, que sí. Ah, la echaron. ¿Por qué? Ah, dijo que no se había ido. Que no se había ido, no me fui sola, me echaron. Ah, la palabra es la echaron. La echaron. ¿Cómo? Me echaron de la obra. ¿Vos qué ibas a decir? La semana pasada estuve en la peluquería con una actriz súper famosa que no recuerdo el nombre, pero ahora me va a venir. Si es súper famosa no puedes olvidarte el nombre. No, sí, bueno, no me lo acuerdo. Hoy no viniste. No me lo acuerdo, Carmen. Pero no importa, ahora te voy a decir quién es, porque para ella tampoco sabía quién era yo. Bueno, pero vos recién empezaste. Ya sé, ya sé, pero a veces pasa. O sea, no importa, después ya va a venir, ya te va a caer, ya va a venir, ya va a venir el nombre. A vos te va a caer la ficha, como los estoy defendiendo hoy. Y esta actriz me decía. Ay, se nota que son mis hijos. Claro, ya te va a venir a la cabeza el director y a vos la actriz. A mí me encanta porque por estas cosas después me bardea, pero bueno, bardeanme, yo me expongo sola. Yo también, a mí también. La actriz me decía que la convocaron para esta obra. Ah, sí. Nelson Valente. Muy bien, el director, muy bien, el director Nelson. No era famoso el director. No, también sería bueno, ¿qué tiene que ver? Es un director de una obra. Nelson Valente, la obra se va a llamar El Divorcio, producida por Faroni. Perfecto, y si lo elige Faroni, es un buen director. No importa que no sea, a ver, famosas palabras, es horrible. Que no sea popular, ni conocido, pero capaz que eso es otra. No es Campanella. Seguramente, pero mi amor, claro, muchos no son Campanella. Se da la gana a la empata. Pero claro, pero quizás, estoy segura, si lo eligió Faroni, hizo, trabajó con Faroni, habrá hecho otras obras. Ahora después vamos a hablar de eso. No, lo peor es que le pregunté cómo se llamaba y me lo dijo y no lo recuerdo. A mí también me da vergüenza. Si lo pueden borrar, borré. Esta parte la edita, pero paren. YouTube, sáquenlo de esto. Esto es lo importante igualmente, no importa. Lo importante es que ella finalmente no arregló por un tema de agenda, etcétera, no le servía ir a Mar del Plata. La obra está del divorcio. Exactamente, no arregló. Y lo que me decía es, cuando me nombra a los integrantes del elenco, me dice, iba a estar Leticia Bredich, pero finalmente parece que no va a estar. Y esto me lo cuenta la semana pasada. ¿Por qué no lo contaste vos? No me parecía, porque no creí que era una notición. No, pero me parece, perdón, pero lo que vos estás contando era algo que se estaba hablando, entonces, porque la semana pasada se hicieron las fotos. Y Leticia estaba en las fotos. Entonces era algo que se venía hablando. Hay una relación mala desde el tiempo. Por eso digo, porque cuando fui a la peluquería, hace como una semana más o menos que me hice esto. Entonces, ahora les voy a decir quién es, porque le pregunté a las dos personas que estaban ahí conmigo, a ver si me lo dicen. Entonces, lo que me decía es que ella finalmente no arregló, pero estaban llamando a otras personas. Se ve para reemplazar a Leticia. Yo, la verdad, no ahondé mucho en el tema, porque no quería ser chimento en la peluquería, pobre chica. Y sí, la peluquera está hecha por eso, para ser chimento. No, ahí está el elenco. Con quien te engaña a tu marido. Claro. Es verdad. Vamos, ahí está el elenco. Ahí está el elenco, ¿ves? El elenco es espectacular. También está Pablo Rago, ahí está Brediche. Me gusta, ¿eh? Guau, cómo me gusta este elenco. Me parece que era un gran elenco. Leticia es una actriz. No hay vuelta atrás, no hay arreglo, ya que están hechas las fotos. Ya están hablando con otra persona para ese papel. Para el reemplazo. Vamos a ver el informe. Dale. Y después seguimos charlando. A ver. Entonces te echaron porque dicen que te fuiste. Mirá, en realidad no, no, no. Yo no me voy de ningún lado, menos ahora convengamos que el momento de los egos no es este, ¿no? Hay que bajar los egos y hay que estar un poco más tranquilos. Por lo menos a mí parece que hay que hacer un poco más de alquimia entre los actores, entre nuestro grupo. Hay que tratar de ser un poco más empático todo el tiempo. Pero a veces si entras en una compañía y el otro no empatiza por vos, por H o por B, yo tengo como actriz la humildad de muy chiquita. Si el director dice al segundo ensayo, no quiero que venga más Leticia, bueno, yo no tengo que ir. Porque la verdad es así, ¿no? Sí, está. Dice, bueno, yo digo, nunca hice temporada en Mami Trata. ¿Y el director por qué en la segunda lectura ya dijo eso? Sí, yo creo que no empatizó, que tal vez no, tal vez hay alguna frase. Yo lo que hice es decirle, ante todo, lo llamé por supuesto yo, por teléfono, porque soy la primera que me hago cargo. Hay en el libro una frase muy hermosa que dice, hay dos tipos de personas en este mundo. Unas son las que se hacen cargo y otras las que le echan la culpa a los demás. Yo creo que yo no soy las que le echan la culpa a los demás, yo soy las que se hacen cargo. Entonces yo fui el primer día y dije, a mí me gusta mucho Agatha Christie. Creo que el libro tiene la trampa del divorcio y tiene que tener otras trampas más. Tal vez esto al otro que escribió la obra lo asusta, porque cree que me voy a ir en contra del material. O sea que no voy. O sea, propusiste cosas, propusiste cosas como hacen los buenos actores. Claro, como que parezca una cosita más picante. A mí me llegó que te calentaste y mostraste una parte de tu cuerpo. Mirá lo que me llegó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me calenté? ¿Mostraste una parte de mi cuerpo? No. No sé si era parte de la propuesta. A lo mejor era parte de la propuesta artística. Estoy diciendo lo que... Pará, 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 pará. A ver. Ya está. Sí, pará. Porque era parte de la propuesta. Mirá vos, ¿no? Mirá vos. Qué cosa religiosa. Y lo dije después. Dije, alguno de ustedes que sea muy religioso lo va a decir. Mirá vos, dicho y hecho. Mirá qué bruja soy. Bueno, cuando hizo la lectura seguramente le gustó el libro, por algo acepta, pero uno propone cosas, ¿eh? Y el director te dice, no, para que no se vaya por las ramas, la historia, el hilo de conductores. ¿Entiendes? Por eso no te echan. No. No te echan, porque a un actor, o sea, vos conoces este teatro. ¿Por qué crees que le echan, mi amor? Mirá, yo te voy a leer textual lo que contó Laura Uffal. Después se ve cuando la tuvo ahí, la escuchó y estuvo respetuosa claramente. A ver lo que dice Laurita. Pero Laura Uffal dijo, voy a leer textual. Fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba en los ensayos. No estaba del todo en su eje. Hubo problemas en los ensayos con ella. Fue bochornoso. Hubo muchos problemas y le pidieron que por favor dejara el elenco. Esta fue la información que contaba Laura Uffal, que ya tenía. Pero me preocupa, porque esta noticia no me hace bien porque la quiero mucho. Me preocupa. Yo hablo con ella, no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Siempre está presente por si me pasa algo a mí o a mi hijo. Esa te adora. Yo no recuerdo que era el año pasado con ella. Es buena gente. Es buena gente. Tiene buena entraña, ¿entendés? Bueno, chicos, si es así como están diciendo y que fue por este tema, hay que ayudarla. Claro, por eso te estoy diciendo. Me preocupa, hablar con algún familiar. Me preocupa, claro, claro. Bueno, es que, a ver, ella el año pasado. Hay que hablar con ella primero. Hay que hablar con ella y sí. A ver, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se dice fuera de eje? ¿Por qué se dice en qué estado llegaba? ¿En qué estado? Hay que aclarar. Estamos hablando de una mujer que tiene una carrera hecha, jóvenes, y ha hecho un carrerón. Por favor, una de las mejores actrices por la gónica. Un carrerón y la carrera... De verdad, Leti, si estás viendo el programa, te tenemos en un pedestal porque de verdad sos una de las mejores. Pero hay que limpiar el nombre de uno cuando dicen una cosa así. Sería bueno hablar con ella. Me encantaría hablar con Leti. ¿Crees que le mandemos un audio? O que nos mande un audio, que nos mande un audio si nos quiere salir al aire, y vemos. ¿Vos sabés que...? ¿No te atiende el teléfono? ¿Eso cuando se entera que la hecha supuestamente...? Que es por mí, que yo quiero... De verdad estoy muy preocupada. Muy, 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 porque la quiero mucho. Hola, Leticia, ¿cómo estás acá? Pampito, estoy con Carmen, que quiere hablar con vos. Estamos al aire, Leti. Por supuesto, te dejamos un mensaje. No hacemos esa trampa de llamar y que salgas al aire a hablar. Pero se están diciendo cosas que de verdad me preocupan. Porque vos dijiste que te echaron de la obra. Estamos hablando de la obra. Y que... Y que, bueno, que te echaron... Porque vos querías intercambiar algunas ideas con el director. Está todo bárbaro. Pero también se está hablando que estaba fuera de tu eje. Estas cosas que a mí no me gusta que se digan sin chequearlo. Y además me preocupa porque te quiero. Sabés que te quiero mucho. Nos queremos como familia. Porque mi hijo te ama también. Así que me encantaría o que nos mandes un audio o que nos atiendes desde el teléfono. Muy largo, Carmen. No, más cortito. Claro, porque sí. No, no, está bien. ¿Cuántos minutos? 44 segundos. Está bien. No llegué al minuto. Me voy, Derame. Para mí son 15 segundos. Pará, me acordé el nombre. Acá la tengo, Carmen. Se acordó. Acá está, acá está. Pero no es tan famoso. Por eso no la tenía tanto. Pero no, es una gran actriz. La he visto. Sí, es espectacular. Es espectacular. A ella la llamaron para estar en esta obra porque parece que Leticia Bredice ya la semana pasada se sabía que no iba a estar. Que la iban a rajar. Ella es Mar Velati. ¿Ves, Carmen, que me decís algo? No, no, yo me... Mar Velati. Chicos, sí, es reconocida. Estoy... No, no digas nada de Mar, lo debes haber hecho en la culpa. Sí, es una gran actriz. Esa, ya, ya, ya. Estoy tratando de... Carmen, es famosa. Estoy tratando de memorizar. Mira, es re famosa. Sí. Mar Velati. Mirá. Tiene una cara re particular, es hermosa. Ah, claro. Mostránle a la cámara para que vea a la gente, la señora de la casa. Mar, claro. Bueno, Mar me comentaba que ya estaba buscando reemplazo la semana pasada porque se sabía. Yo sabía que Leticia no iba a continuar. Yo creí que era porque no arreglaba o porque tal vez no le convenía o lo que sea. ¿Estás tentado? Sí, porque me da risa las caras que hacen cada hombre. Yo, caras, yo hago caras. Yo, caras. Pará, que quiero contar algo chiquito. ¿Qué le prohíbe a usted que cuente? Porque me ve que está en la cocina. Pará, vine acá porque lo que quiero es hacer la comida para que se vaya haciendo. Pollo a la pichuca, Aníbal Troy, lo pichuco, le enseñó a mi abuela y a mi mamá esto que van a comer hoy. Y ya les cuento cómo va a ser. ¿Puede ser que el reemplazo sea Carla Peterson? ¿Qué está haciendo Carla? Me gusta. Creo que estaban pensando también en Carla. Es el mismo nivel de estelaridad. Bueno, te digo, todo esto me lo enteré en la peluquería. También buena actriz. Muy buena actriz y por eso te digo, portagónica. Por eso, todo esto me lo enteré en la peluquería, ya la semana pasada. Pero la pregunta mía, Leticia, ¿se va a quedar sin trabajo? ¿Cómo? ¿Se queda sin trabajo? O sea, según lo que dijo Leticia, que Faroni le prometió que no la iba a dejar en banda. Y Faroni nunca te deja en banda, la verdad. Ella estaba muy ilusionada porque nunca había hecho temporada en Mar del Plata. Y lo que digo de Leticia es que el año pasado, Leticia, no nos olvidemos, hizo toda la temporada de la ficción de Canal 13. La 1-11-18, o la 1-1-18, no me acuerdo cómo se llamaba. No se acuerda de nada, mis chicos tienen un problema. Y ella pudo cumplir perfectamente con las obligaciones de hacer esa ficción. El cámara se ríe tanto que me escuché. Y vos, Carmen, sabés muy bien que hacer una ficción no es una pavada. No, pues tiene muchas horas, requiere de estudiar libreto, está muchas horas. Estudiar a la noche porque estás grabando todo el día y te dan el libro y tenés que estudiar a la noche para el otro día. Y incluso, vos sabés que Leticia Bredici pudo componer su personaje y mejorarlo. Lo contó la misma Leticia, que cuando arrancó la ficción, Suar le dijo, es horrible lo que estás haciendo, Leticia. Claro, le costó encontrarlo. Y Suar le corrigió. Y Leticia encontró al personaje y es un personaje espectacular. Genial, Leticia. Por eso digo que... Y anduvo bien, ¿quién se quejó de, por ejemplo, cómo llegaba la grabación? No, nadie. Por eso me sorprende. Por eso me sorprende y me preocupa. Porque vamos a ver si es verdad. Carmen. Si es verdad, ¿qué es pasado? Me quiero corregir, pare, en un segundo. ¿Qué se quiere corregir? Es Carla Conte, gracias, Ángel Debrito, que me está mirando el programa. Me confundí de Carla. Carla Conte. Ahí está Leticia, me dice que la llamemos, ¿eh? Se confundió de Carla. Carla Conte, muy buena también. Gracias, Ángel. Bueno, espera, no me vuelvan locos. ¿Está Leticia al aire? No, ahí me dice que está para salir. Ah, mamita, ahora te llamamos. Sí, porque me preocupo. Pero no me quiero hacer la buena con nadie. Yo, de corazón, se sabe Leticia que la adoro. La adoro. Pero además siempre estuvo para mi hijo, siempre estuvo en los problemas que hemos tenido, siempre ella estuvo presente. Leticia, te amo. Y si salís al aire, me gustaría escuchar de tu voz, porque se están diciendo tantas cosas. Dicen tantas cosas que ya no saben qué decir. La frase está tan bien dicha en el tango. Pero, ¿qué pasó? Bueno, mientras sale Leticia, habrá dicho, ahí justo me escribe Laura Uffal, que es lo más, que le mando un beso. Lo más. Me dice, ella me escribe. ¿Estás viendo el programa? Sí, está viendo. Te quiero, Laura. Me escribe, dice Nelson Valente, es el director, que es el mismo que dirigió la obra Dígalo con Mímica, que la producía Yankele Vich. Viste que yo sabía que, seguramente. Y la de Politi y... Dígalo con Mímica, maravillosa obra. Muy buena obra, la vi, y la verdad que muy bien dirigida. Muy bien. Así que nada. Nada, para que no quede que no es nadie. Es un director de actores. Bueno, los directores de actores quizás a veces no suenan mucho, porque no se hacen populares, porque no quieren. Claro. Pero hay muchos que trabajan mucho. Claro. Estamos esperando ahora a comunicarnos con Leti. Amo, que nos haya tenido. Antes voy a decir, voy a usar esta olla eléctrica, porque uso todo eléctrico. Y acá tengo una olla con agüita, porque vamos a cocinar tallarines, esos hermosos que parecen, ¿viste que parecen recién hechos caseritos? Son de Oralí. Oralí, ¿eh? Una pasta fresca. Mirá, ahí están los tallarines. Mostrá todo lo de la mesa, que está tan lindo. Bueno, eso, pollo a la pichuco. Aníbal Troilo Pichuco un día le dijo a mi mamá, Anita, yo te voy a enseñar cómo se hace un pollo a la pichuco. Bueno, y esto lleva. Mirá, compré panceta, pero le dije a Pampo de un trozo de panceta, porque los voy a adorar. Dijo una vez. Y con la grasita, dejó la grasa. Que yo me fui de mi barrio. Escuchá, escuchá. ¿Cuándo? ¿Cuándo me fui de mi barrio? Pero ¿cuándo? Si cada vez estoy volviendo. Si siempre estoy llegando. Llegando. Y si una vez me olvidé. Muchas gracias. Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja. Titilando como si fueran manos, amiga, me dijeron. Gordo. Sí. Gordo. Un placer. Quédate aquí. Gracias, gracias a May, a toda la gente que está siempre atenta con el sonido y que me mandó esta voz enorme, maravillosa, de pichuco, Aníbal Troilo. Leticia Bredice. Bueno, acá. Voy a dejar que me cuiden. La panceta tiene que dorarse. Hola, Leti. Hola, ¿estás ahí, mi amor? Hola, ¿cómo no voy a estar acá? Hola, chiquita. Te estoy escuchando, Carmen Suchi. Estoy preocupada, mami, porque se están diciendo cosas que... ¿Por qué estás preocupada? Pero me enteré hoy. Si no sé, yo sentí ese llamado. Bueno, Carmen, ¿a vos? No, pero a vos yo te tengo que contestar. Si vos estás preocupada, porque a mí me pone mal. Porque vos sos una persona que me querés. Mucho. Y que vos sos piola. ¿Cómo a vos te vas a preocupar por mí? ¿Vos no te das cuenta cómo es la situación? Se está diciendo que vos no estabas bien. Y que decís... Yo digo, Leti. ¿Cómo no voy a estar bien? Mira, yo hace años, yo por lo único que peleo es por estar sana, por estar en... Bueno, yo ahora lo que hice es, después de años de haber trabajado con Diego Farrell, terminé una etapa. Porque viste que a veces nosotras las actrices... Vamos a hablar de representante de actores, vamos a... De representante de actores, claro. Y empecé a trabajar con Laura, por ahora, que es una amiga mía, por ahora, vamos a ver, de repente el día de mañana es Sister Piller, es Messi siendo representante, o tengo que ir a alguien y decirle, che, bancame. Pero por ahora es muy amiga mía y va a hacer las cosas bien porque es una genia y porque yo creo que tenemos que ayudarnos, nosotras mismas o alguien de nuestra edad. Porque, bueno, pasan sucesos que, digamos, en la profesión, Carmen, nosotras mismas nos conocemos y sabemos cómo vamos creciendo. Y a veces el otro, por ahí, no te puede defender, ¿entendés? Y está en otra situación. Y la verdad es que yo me encontré en una situación, como te estoy contando, donde por ahí alguien ya hace rato no me defendía en situaciones, en cuestiones... Escúchame, te sentiste destratada. Pero un montón de veces, ¿entendés? ¿Destratada? No porque a mí me... No porque yo... A mí no me destratan. Yo voy a trabajar con Lecky y soy una persona que voy yo primera, sé toda la letra. Tengo pensamientos... Digo, yo me crié con Norman Brisky, entonces soy como la más... Parece que sí, pero no, ¿entendés? Soy, al final, la más seriecita, la que sabe la letra, la que va y propone. Por eso me extrañaba tanto todo lo que se está diciendo. Ya después me preocupé, digo, tantas cosas. Pero lo que pasa también, para... Perdóname, Carmen, que te interrumpa, porque... Porque me parece importante también decirlo esto. Pero también cuando uno también tiene este histrionismo, por decirlo de una buena manera, ¿no? A veces, cuando quiere proponer del otro lado, el otro cree o que es mucho lo que le estás diciendo, o que le vas a quitar su lugar de escritor, o su lugar de director, o que lo vas a querer, vas a ser imposible, o que vas a ser muy difícil porque ya estás proponiendo cosas. Cuando, en realidad, lo único que me parece, a mí, Carmen, vos como actriz me vas a entender, lo único que nosotros queremos hacer como actores cuando decimos, che, y al final, le obligamos, muerte, destrucción. Bueno, si no, hagamos un muerte y destrucción. Hagamos un musical de eso. Pero como pensamiento imaginativo de lo que puede proyectarse hacer algo mejor para que vea el público. Vos me entendés, Carmen. Claro, uno trabaja en equipo, trabaja con un director, trabaja en conjunto. Exacto, exacto, exacto. Trabajo en equipo. A lo cual yo también te puedo decir, no, pará, por ahí no va. Va por otro lado. O no, Carmen. Está bien, que uno se tiene que sentir cómoda. Pero, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Te echaron? ¿Esto viene de hace un tiempo? No, 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 bueno, no importa. Porque ahora nos enteramos nosotros, pero ¿viene de hace un tiempo? No, 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 viene de ningún tiempo. Yo había trabajado. ¿De qué tiempo? No, no, no viene de ningún tiempo. Claro, porque vos hiciste las fotos. ¿Estabas bien cuando hicieron las fotos con el director? No, sí, estaba bien. Lo que hacer, me dijo Laura Uffal, es que yo quería salir en Masha, que, bueno, puede ser porque yo siempre tengo mi delicto de ser medio vedette. ¿Viste? De mostocarme un poco el lomo. Puede ser eso, Carmen Suchi, pero no de borrachina ni de nada, ya porque de chiquita, ¿viste? Yo soy como media inquieta, me meto la mano en la cachufla, me aburro, porque, ¿viste? Si no, pero no lo hago de loca o de zarpada. De divertida, sos divertida, pero te tienen que conocer. Sí, porque si no, claro, ¿viste? Porque si no es todo... Pero Leticia, a ver. Leticia, ¿cómo va? Pampito, te saluda. Pampito. Estábamos hablando de vos y... Con cariño, Leticia, te juro de... Con cariño estábamos hablando y estábamos diciendo también... Pero, por supuesto, yo me siento súper querida por los periodistas. Claro. Yo te lo juro, Carmen, y vos sabés que yo te escribo y que yo tengo una relación con vos que yo, por Celina, yo a vos te amo, te respeto, y además por Fede, porque a mí Fede me aleccionó como... Te adora, como una hermana, te adora a mi hijo. Yo a él me parece que le pasé algo muy importante. Sí, ya lo sé. Bueno, no, eso... En un momento muy difícil de Fede, por eso... No es que hablo bien de vos por eso. Y él aprendió al toque, eso fue lo que me gustó, ¿viste? Y después otra cosa, otra cosa que no sé si le gusta a Carmen, pero que fue genial, fue que antes de salir una vez en el programa de Mirta, que lo conducía Juana, yo salía, y salía Fede también al lado mío, y me dijo, uf, qué nervios en este momento, ¿no? Leti le dije, Fede, vos nunca te olvides que tu abuelito estaba en el avión de Gardel. Y él me dijo, uh, nunca mejor dicha esta frase en este momento, gracias. Y ese día se despachó, pero se despachó, descolló, salió e hizo, pero yo te lo juro. Le produjo tres programas al aire en tu flaco. Yo, me agradeció a mí por la constelación, digamos, todo lo que hay que hacer, según las constelaciones también, y seguir haciendo. Es un ser muy... Yo lo quiero mucho, Federico, qué sé yo. Por eso vos no te tenés que asustar nunca por mí. Siempre vos tenés que tener fuerza, porque yo siempre tengo mucha fuerza por vos. Yo te quiero mucho, Carmen. Yo te amo. Que te fique, mi amor. Me quería preguntar, ¿fue un día para el otro que vos decís que te echaron o ya lo venían hablando, te venían comentando? No, 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 fue un día para el otro, porque fue, está bien la pregunta que hacés, porque yo, como tengo mi carácter, digo, tenés que decirme lo que sentís mal. Entonces, digo, fueron dos ensayos y una foto. Entonces, también, no me doy yo cuenta también, porque hay situaciones que también le pasan a los demás, que por ahí creen que yo estoy de alguna manera y no lo estoy. ¿Por qué dicen fuera de tu eje que venías rara a los ensayos? Y bueno, porque me parece que esto me... Y bueno, no sé, eso me parece que son cosas de cuando yo era chiquita, que tengo que acarrear y que son parte como de un folclore, de un tango que tiene que ver conmigo, que yo ya... Mirá, yo ya voy a terapia todos los días, voy a andar diciendo, mirá, vengo de terapia, chicos, ¿a ustedes qué les parece? No, yo ya sé la mujer que soy y no me estigmatizo para nada, al contrario, soy la única que me quiero, la que más me quiero soy yo. Sí, me estaba escribiendo... Es la mejor manera de querer a otro. Me estaba escribiendo Laura Uffal que me aclaraba que lo que se decía, no es que es algo que ellos dijeron... No, 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 no inventaron eso. Que no inventaron, que es algo que salió de la obra, lo de que no llegabas en eje y todo eso. Pero, ¿de dónde crees que sale esto, Leti? Que no llegaba en eje. Que dice que salga dentro del equipo de la obra. Que del equipo decían eso. ¿Por qué no lo lees? Que no llegaba en eje, pero me caí. Mirá lo que dice, a ver... O sea, lo que decía es que dice, fue por problemas internos. Por cómo ella se presentaba en los ensayos, no estaba del todo en su eje. No sé qué quieren decir con eso. A ver, ¿qué quieren decir con eso? Porque no te deben conocer, vos sos una amiga divertida. Ya es buscar un amaricismo verdoso. Porque están todos en el mismo lugar ahí. Entonces, yo ahí no me voy a meter porque yo estoy como estoy, no me estigmatizo. Porque desde que soy chiquita, trabajo con actores grandes que estaban igual que yo, de la misma manera. Y yo, ¿qué? ¿Me van a hablar de qué? Aprendiste de los más grandes. De que estaba fuera del 10 porque si yo la letra la sabía. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque di una idea. No, 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 no. Ya me parece que, ¿sabés qué, Carmen Suchi? Ya me parece que es una feje de carancheo de prensa para ellos. ¿Me entendés? Es injusto, pero es injusto para tu persona porque yo te conozco. Pero no, yo solamente lo que tengo para decir para esto es gracias por haber pensado en mí. Que les mando tres besos y que se queden tranquilos. Que no sufran por mí. Pero Faroni va a seguir convocándote siempre. Faroni te va a convocar siempre, mi amor. Claro, es que notablemente ahora es notable porque yo, como estoy contando, que me cambié de Diego. Porque Diego le dije, pero escúchame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Si yo estoy bien, ¿qué es lo que tenés? ¿A qué le estás pidiendo perdón? ¿Por qué no estás haciendo mi amigo? No, bueno, tenés razón. Le dije, bueno, entonces, separemos no. Porque hay veces también en la vida... Estamos hablando de manager con un artista, ¿no? De mi manager, claro, Carmen Suchi. Porque a veces también son relaciones que tienen que cambiar. Con Luciano. Yo ahí lo amo a Diego. Y tampoco es para entrar en ese tema. Pero ahora vemos del elejo. Leticia, y con Luciano, con Pablo, con Natalie, ¿cómo te llevabas? Chicos, estuve un solo día. Estuve dos días. Imagínense. Fui y dije la letra. Leticia, ¿y a vos qué razón, qué te dijeron, qué explicación, qué razón para correrte de la obra? Que no les gustaba el material conmigo. Y me parece también que yo tengo que tener, este sí, la humildad. Y, digo, tener también la cabeza en mi respiración, estar tranquila. Que no sea un pan amargo. Que sea un buen trabajo. Yo no puedo no... Ellos pueden no quererme tranquilamente. Es raro porque sos una gran actriz. Yo tengo que seguir serenamente. ¿Por qué voy a tener que obligar a un grupo que piense, además, que estoy en eje, que piensa que no? No, 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 no. ¿No te integraban en el grupo? No, no, no. Yo no armo quilombo. Yo no soy armadora de quilombo para nada. Al contrario, soy totalmente desatanudo. No voy para ese lado. No me interesa. Me propongo siempre para ser la generadora de la relajación, el movimiento. No, no de las que se queda durita. No soy una tarada. Respondo con sabiduría. Disfruto de lo que hago. Tengo buen humor. ¿Entendés? No voy... No soy de las actividades que va. Es tú, pero que tengo mal carácter. Tienes lo que yo siento. Como te quiero tanto. Agradezco mucho estar hablando ahora con vos. Porque me quedo tranquila que te escucho genial. No, no, estás espectacular. No me gusta que digan que tenías un problema o que no se te veía bien. No me gusta porque me preocupa. Ahora, te hablo ahora como si fuese una hermana mayor o tu mamá. Soy tu amiga. Pero me molesta, me preocupa que se hable tanto de una persona que yo no la conozco así. ¿Entendés? Yo no te veo fuera de tu eje. Pero bueno, la gente habla. La gente habla y hay que pararlo un poco. Hay que frenarle la historia. Y está muy bien que salgas al aire porque estás hablando correctamente. Pero claro, igualmente porque yo creo que por eso también, ¿no? Porque, qué sé yo, hay tantas otras cosas. Yo ya tengo un proyecto que es dificilísimo. Licístrata en el San Martín. No lo iba a hacer por esto. Y mira si yo no sigo estudiando. La Licístrata. Es una crie de carajo, Leti. A ver, hiciste una ficción en un momento dificilísimo, en pandemia. Maravilloso. Cumpliste, hiciste un papel espectacular. ¿Te ganaste el Martín Fierro? En la Villa. ¿O no? ¿Vos estoy loco? El Divino. Me nominaron para el... ¿Cómo se llama? Me iba a decir el Oscar. El Martín Fierro. El Martín Fierro. Bueno, y que para mí fue precioso. Leticia. A mí este año también di clases, unas clases de teatro divinas. A mí me encanta la alquimia del teatro. Me sorprende mucho, pero creo que es parte también, ¿no? Yo vivo todo el tiempo... Por eso hablo de que estoy en relajación, pero en movimiento. Yo todo el tiempo vivo aprendiendo. Aprendiendo. ¿Pampe te quiere decir? No, recién... Y quiero ser cuidadoso. Y vos me frenás cuando quieras. Pero recién Carmen te decía, tenés que frenar con lo que se dice porque la gente habla. Pero hablando con nosotros está frenando. Por eso. Claro. A ver, ¿podemos aclarar qué es lo que se dice? ¿Lo puedo decir? Ni idea. Mirá, está perfecta la pregunta. Y es más, ¿me siento al lado tuyo? Me siento al lado tuyo y te digo, mi amor, ¿vos tenés certeza de qué se dice? Claro. No, a ver, a ver. Yo no lo sé. Quiero ser muy cuidadoso y... A ver, se habla de adicciones, Leticia. Eso es lo que dicen y lo que están hablando y lo que se comenta por atrás. Por eso digo, y me parece que está buenísimo que salgas, lo aclares y recién de una manera en código... Y te escuché comentar, perdóname que te corte. Con Flor, también de esta manera. Perfecta. Perfecta en su vez. Y está buenísimo que lo aclares y que recién en código un poco lo decías. Yo fui otra, están hablando de lo que yo era, pero pongámosle nombre porque... Hoy por hoy. Porque por ahí si no se queda, queda como raro. Y, Leticia, me parece que está bueno lo que te dice Carmen. Salí a frenar porque están diciendo barbaridades. Total. Mirá vos. Bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. La verdad es que están diciendo barbaridades es horrible, ¿no? Horrible. ¿Te molesta mucho? No, 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 no. No me molesta. ¿Sabés por qué? Porque muchas veces quiero barbaridades, Reni. Entonces, me parece que tengo que tener... Quiere decir que estás trabajando bien tu historia. Estás trabajando tu almita, tu cerebro. Sí, sí, me parece que tiene que ser... Sí, me parece que lo más lindo es que estoy con Laura, que es mi amiga, que ella también recibe y que ella también me conoce y que... Nada, que está conmigo en todo momento. Y que me parece también que las historias del pasado son historias del pasado que también caen, como las hojas, como el tiempo. A veces te marcan, te ponen un cartel, como digo yo. Pero también es bueno porque uno crece y aprende. Yo no puedo renegar, Carmencita. Yo te lo digo de todo corazón, Pampito. Yo no puedo renegar de ser amiga de Charly García. Y no estar en eje para mí es estar por ahí normal. Y obviamente a mí me van a acusar de vicios. Pero yo canté, no sé, más bien Charly García una vez hicimos una campaña de ropa donde yo consumía cocaína de una pierna de él. Digo, ya es en vano defenderme. Lo mejor que puedo hacer yo de mí misma es haber mostrado que puedo hacer una novela. Puedo salir de ahí y trabajando sola. Hay un montón de temas en mi casa, en mi familia, en mi vida, que yo no los traslado a otro lado. Y la verdad que esto que estamos queriendo decir de la... ¿Adicciones o algo? No, 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 para nada. De la... De lo que quieran decir. No, 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 para nada, mi amor, de eso no. De la... del teatro, que no fui. Sí. No sé por qué es. Es por una cuestión de ego del director, claramente. Leticia, ¿alguien del elenco se comunicó con vos después de esto? ¿Algún compañero te escribió? Algún compañero sí me escribió, algún compañero me escribió. Todos te tendrán que haber llamado, mami, vamos. ¿Quién se comunicó? Perderon una tremenda actriz. No, porque no importa, está bien. Pero no importa, terminemos con el tema porque la verdad también... Totalmente, totalmente. Yo para tener un poco de prudencia y para... Que se venga algo bueno porque dijiste que estás preparando algo groso para San Martín. No, y... Que se venga algo bueno y ya está. Sí, ya pasó. Sí, mi cístera está. Sí, y es con España. Y es para estar súper confocado. ¿Sabés qué sería re lindo que tengas un día? Ah, y a cocinar. Que tengas un día al programa, pero divertido. No estoy cocinando. Nada de nada, la vida. Divertido. A mí me gustó vos acá el programa con Carmen, ¿sabés lo que sería? Eso sí, me encantaría, obvio. Cocinando, en la cocina, hagamos gnocchi, nos llenamos de harina, dale. Paseamos todo italiano, claro. Paseamos pasta, bebe, tomato, pasta. De ti, te amo. En algún momento, eran tan amigos vos y Fede, hace mucho, ¿no? Sí. Que yo dije, ay, ojalá se ponga de novio con esta mujer, que te amo. Tienes que hablar de cualquier cosa, ¿sabés? Pero yo lo amo. Tienes que hablar del amor, del choc, el ragazino, Fede, el ragazino, Fede. Todo sale, qué placer. Fede, bachona tuti quanti. Seis siempre que voy en la vida. Chao. Vamos, vamos. Chao, Leti, te aplaudimos de acá. Te quiero, amor de mi vida. Yo también, un montón. La admiro, la quiero. Gracias por esta comunicación. Qué importante. Mira, se me pone la piel de gallina. Mamita, mujer sola, que sale adelante, trabajadora, vamos todavía. Que puedo salir de varias cosas, saltar varias piedras en el camino. Es una forma de vida. Uno, las cosas que le pasa a uno en la vida, creo que no es en vano. Te pasan para aprender, para seguir adelante y poder poner el pecho. Te emociona, te emociona, te emociona, Leticia, ¿no? Sí, 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 porque es una gran mujer. Una gran mujer. No se merece lo que está pasando en este momento. No se merece que hablen de ella por hablar. No se merece. ¿La escucharon? No estaba fuera de G. Es divertida, es loca como yo. Es que viste que cantó, es como yo. La gente capaz que piensan que yo tomo algo, que capaz... Nada, es divertida. Es una mujer con buena onda, que es muy importante. Y es una gran actriz. Es una actriz. La gran actriz. Bueno, gracias, chicos, gracias a la producción, de verdad, por esta comunicación. Y a Leti, y a Leti que dio la palabra. Bien, si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, cogería Richard y compra oro, 18 pilates, hasta 22.500 pesos el gramo de oro, locutor. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richard y es de mi absoluta confianza y es el único que paga. ¿Su alaja? Por alaja. Mira. A ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richard y la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810 122 32 32. Richard y están Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Recoleta, definitivamente, Richard y es de mi confianza. No, estoy acá en la cocina. Sí, me emocioné. Claro, ¿cómo no me voy a emocionar? Me emocioné primero porque llamó, porque se dejó. Estabas preocupada, de verdad. De verdad que me preocupé. Porque cuando empiezan a decir todo, tanta cosa, digo, entonces, ¿cómo estará? Porque no lo sé, si necesito una mano, soy la primera en correr, como ella hizo conmigo o con mi hijo. Siempre atenta, siempre, siempre dispuesta. Bueno, vamos a la cocina. Pollo a la pichuco. Entonces ya, puse una pancetita cortada en tiritas y que con esa grasita que larga, ay, qué lindo de la grasita, voy a dorar mi pollo. Mirá cómo paso, por harina y romero. Ahí. ¡Uh! Cuéntame, qué fuerte, ¿no? Lo maté a la cama. Te di con harina. Ahí está. Vamos a dorar el pollito, así, un poquitito ahí. Ahí. Me encanta el ruidito que hace. Qué lindo. Porque en la olla que está al lado tiene agua para hacer los fideos de Oralí, también. Porque acompaña esto. Que no necesitas ni ponerle papa ni ponerle fideos. Pero yo quería usar esos fideos que, de verdad, cuando los comes, mirá cómo están. Parecen hechos con la maquinita, ¿viste? Que tenemos ahí. Un día hay que hacerlo también. Pero Oralí te saca de apuro y, además, es el precio que vos te mereces. Es económico, puede comer la familia entera. Está bueno, Julio González. Te mando un beso enorme. Ahí estoy dorando. Lo puse bien fuerte. Porque quiero que se dore. Y después, como todas las verduras. Mirá, tengo comida. A mí me encanta cocinar, esta vez. Mirá, así. Gracias, mami, te quiero. Este, me quedé... Yo la quiero mucho. Cuando yo quiero a alguien mucho... Mirá que no es mi íntima amiga, ¿eh? Pero somos como familia porque siempre en los peores momentos juntas. Y que si yo mañana me entero que dicen de vos algo parecido y no te llamé... Ay, me agarra como una... Y no es cierto, eso es lo peor. Además, quiero saber de tu boca, que me digas, ¿viste? Bueno, mirá, choricito. Qué rico. Acá puse pata, muslo. Dos patas, tres patas, tres muslos. Choricito. Prudo, ¿eh? Porque a veces mi mamá se le decía, mi mamá lo hervía. Le sacaba todo... No, yo no lo hiervo. Va con todas las grasitas, como tiene que ser. Y se dora todo. Cuando se va dorando todo, así... Ay, casi. Se va dorando todo. Acá arriba yo empiezo a poner sal. Director, vamos con la sal. No puse sal a nada, ¿eh? A los chorizos no, porque ya tienen... Pero, ¿qué me está diciendo el director? Ahí está, salsita, sal. Bueno, basta. Un poquitito de... Además de romero, acá tiene ajo en polvo, tenemos orégano, tenemos tomillo, ¿qué más hay? Un poquito de albahaca. Lo que vos tengas, pero en seco, ¿viste? Que venden muy baratos. Hay que ver. Hay que ir a un lugar de dietética para las especias, que son bárbaras. Bueno, después de esto que ya lo condimenté... Ah, me falta el picor, páprica, tandoori, son una mezcla mía, que yo voy y compro para que tenga ese sabor que tiene. ¿Viste que no le pongo nada arriba al chorizo? Que tiene chorizo, lo tiene que tener, que después se lo va a contagiar al pollo, ¿no? Entre ellos se van a hacer una fusión. Bien, a ver qué más. Bueno, y ahora entonces sí, empiezo con lo más durito, que son los morrones cortados a juliana, gruesito. No quise que sea muy finito, gruesito. Ahí está. Y voy con el morrón, con el rojo. Porque esto lo voy a mover solamente moviendo la olla. Yo le digo olla, no es olla, ¿cómo se llama esto? La tartera eléctrica. Que es bárbara, porque yo puedo cocinar acá, cocinar acá. Bueno, le voy a poner cebolla morada. Tiene de todo, ¿no es? Esto es... Yo lo quería hacer rápido cuando empezara el programa, porque quiero que cuando termine el programa que lo vean ya emplatado, ¿no? Vamos a poner esto. Ya pasó una hora de programa casi. Ay, ¿una hora de programa? No puedo creerlo, amigo, chico. 52 minutos ya pasaron. Bueno, en una hora... No me pongan nervioso. No me pongan nervioso. Estás con el problema con los géneros. Sí, estoy muy mal con los vocales. Ando con las vocales, mamita. Mirá lo que voy a hacer ahora. Señor. Porque nada, esto nada es frito. Pero mirá lo que voy a hacer ahora. Me voy a poner la cuca porque me van a hablar. Me van a decir, apurante. No, no, estoy bien. Estoy muy bien. No sé, ¿algún problema? ¿Qué es eso? Mirá, voy con el vino tinto. Vino tinto. Yo no te voy a decir que le voy a poner un litro, pero le pongo, le pongo. Le pongo, le pongo, le pongo un poco más de medio litro. Vino tinto. Lo dejo un poquito abierto, es decir, no tapado. ¿Cómo se me cae esto? ¿Me cambiaste vos la cuca? Porque no me entra en el agujero. En eso. Me va la cosa. Es que de verdad no me entra en el agujero. Bueno. Le puse sal todo. Yo le quería poner más sal arriba. No me van a dejar, ¿no? El director. No me deja el director. Le pongo sal, director, un poquito más. Pero sí. Pero con especias, mirá. Que tengo acá. Con de todo, con de todo. Con de todo. Así, poquito. Porque así estoy tranquila y me voy a charlar con los chicos. Tienen muchas más cosas. Quiero preguntar muchas cosas. Tengo el rating, ¿eh? Tiene el rating, también me interesa. Bueno. Lojo la máscara, ayer. Ah, me olvidé. Sí, empate hubo. Bueno, nunca pasó. Va a llegar al contrase. ¿Por qué hace tres años que no les pasa de tener un programa que mida tan poco, entre comillas? Ay, ahora me cuentan bien. Espera, ya voy para allá. Espera, ya voy para allá. Porque yo dejo esto todo así y voy a taparlo ahora. ¿Dónde está la tapa? Muy bien, gracias. Julio, no. Bueno, vos estás escondido. Vos podés salir. Son las estrellas del programa. Como te quieras. Esperá, vamos a ponerlo. ¿Vos creés que en cinco está bien? ¿Vos qué decís? ¿En cinco está bien? En cinco es lo más fuerte. Vamos a ponerlo en... Y ponlo más fuerte. En cuatro, bueno, en cuatro. ¿Sabés lo que pasa? Que yo después necesito que alguien, porque yo voy a estar haciendo el programa... Revuelva. Sí. Ahora dejalo porque qué se haga. Y después de a poquito lo va a revolver. Juliano. Pero que no venga Renzo y... Muy bien. No, porque Renzo me hace así, me revuelve el guiso de una cosa. Ahora no. Muy bien, así. Muy bien. Pero ahora dejalo. Ahora dejalo que se va haciendo. Y acá ponen un poquitito más de agua, mamá, se me está consumiendo. Pues lo hago al final, a final, los fideos. Porque cuando voy a emplatar. Ya puse todo, a ver, no me olvide nada, nada. Muy bien. Entonces, lo dejás así, dentro de 10, 15 minutos lo van revolviendo, ¿sí? Enquita, vos estás atento. Tienes harina acá. Sí. ¿Vos sabés que empecé el programa con harina? Viste que le dije a Leti que venga a hacer ñoqui, una guerra de harina, ¿no? ¿Te encanta? Y después no tenemos que ir a bañar. A Pampita que quiere harina. Ay, me hablaron por la cucaracha. Me voy a la mesa, vamos. Ahora lo dejo ahí que me arregle la mesa. Carmen, ¿estás mejor de la mano? Sí. Estás un poco mejor, ¿no? Mira, tengo hinchado, otra vez. Ay, sí, Carmen, me da un poco de impresión. Bueno, es que estoy operada y tengo una enfermedad que no se cura. Una enfermedad que se llama sinovitis. Mira, ¿ves? Ahí ves el bultito, ¿viste? Ves dónde estoy operada. Sí, se te ve el huevo. La verdad que la otra vez me operé. Me operé un sábado para poder venir el lunes a trabajar y así haré la próxima vez. El doctor Klimboski, que es maravilloso, me dijo, no te puedo operar a cada rato. Porque le digo, doctor, me operas, me saca esto. Verá, que se va a desinflamar. Y si no, hay que esperar un tiempo para volver a sacarlo. ¿Y tomás alguna medicación para desinflamar? No, no, me dio una inyección, ¿cómo se dice? Un antiinflamatorio. Sí, un antiinflamatorio común, porque se toma para la gripe, para la fiebre. Sí, pero no, cuando tenés inflamado los... Ay, no te toques, que me impresiona. ¿Te impresiona, en serio? Ay, me veo en una manopla, entonces, me impresiona todo. ¿Te impresiona mi cuerpo? No, porque te tocas así. Bueno, porque ya está, ya está cerrado, ya está. Pero está hinchadito, ¿no? Bueno, con esto barro le pedí de un barro. Bueno. Escuchen, UDG, más de 40 años dedicadas a la importación y fabricación de artículos y repuestos para el hogar. Ingresá a udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y las mejores ofertas, locutor. Y si sos vendedor o te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas. UDG, un universo para tu hogar. Mira. A ver. Me encantó hablar con Leticia. Quiero, perdón que repita, soy repetitiva. Porque la única manera, siempre digo, hay que dar la cara o hablar con la gente de limpiar tu imagen de algo que se está diciendo que no es verdad, es dar la cara. Y cortás el tema también. Y cortás, reviste, basta. Quedó acá, dijo él. Por eso también le dije qué es lo que se decía. Porque si no queda y estamos hablando... No sabía cómo decirlo, sos tan respetuoso. Claro, porque estamos hablando en código y... Viste que te dijo, decilo, como si estuvieses sentada al lado tuyo. Sí, 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 sí. Bien. Porque estamos hablando en código y no se entiende de qué estamos hablando. Capaz que dejamos afuera a la gente. Tenés razón, hiciste muy bien. Y ella, viste, que no se ofendió. No, por eso quería ser cuidadoso, porque se ofendía que me frenara. Dijo, un día hice una foto haciendo que tomaba cocaína. Soy amiga de Charlie. Que no voy a dejar mi vida atrás. Ya está, ya pasó. No es aquella niña joven. Hoy es una señora actriz, igualmente muy joven, pero es una señora actriz. Lo que haga va a estar genial. Yo muero, o sea, que a mí me emociona verla trabajar por el talento que tiene. Es espectacular ella. Bueno, vamos a Joaquín Furriel. ¿Alguna novedad? Sí, porque hace unos días estuve viendo que compartía un viaje. Él está en Europa con una chica. Su nueva conquista, se podría decir. Me di cuenta porque estaban los dos en el mismo lugar, subiendo las mismas historias. Empecé a investigar y me cuentan que hace un tiempo están saliendo. Hace aproximadamente un mes en otro programa hablaron de Joaquín Furriel y lo relacionaron con otra chica de nombre Manuela, que es con la última que se lo relacionó. ¿Él estaba solo? ¿Estuvo solo un tiempo? Sí, 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 él estuvo solo. Qué lástima, qué lindo es. Bueno, fue en Intrusos que contaron de Joaquín Furriel con Manuela. Manuela. En verdad Manuela no está más con él desde el año pasado. Manuela tiene otro novio. Hablé con los protagonistas y me confirman esto. Ahora ella salió con un abogado. Me confirman también que nunca fueron novios, sino que salían y fue la única chica con la que lo relacionaron a Joaquín. Pero ahora está en Europa con Sofía Wilmose. Estamos viendo acá esto que está... Claro, fueron a comer a este restaurante, mismo lugar, misma hora, Joaquín Furriel y Sofía. Madame Artur, Madame Artur. ¿Fuiste Carmen? Pero mi amor, si yo iba a ser, cuando dije travestísima, le cambié el nombre por Madame Alfredo, Madame Artur. Artur es el dueño del lugar, son todos transformistas, actores transformistas que sirven las mesas, se nazcan ellos como mozos y después hacen el show. Filmaron también el show. Ay, es maravilloso este lugar. No, no, algo increíble. Si van a... Están en París, esto es París. Si van a París, tienen que ver Madame Artur. Estuvieron también recorriendo varias galerías de arte, ella se dedica un poco a eso. Qué bien. Le conté que iba a contar esto, me leyó, porque me quería... No, prefirió no contestar, pero me leyó y le conté que iba a contar esto, porque me había llegado esa info, me quedé tranquila, que no está saliendo más con Manuela, eso que contaron a su mes. Pero acá, por ejemplo, Madame Artur, ¿estaban juntos ellos? Juntos. Ah, qué lindo. Ahí está la chica. ¿Y ella cómo es? Ella es divina. ¿Se le puede... Bueno, acá estamos estoqueando su Instagram en vivo, lo que pasa es que no tiene muchas fotos. ¿Ella es decoradora? ¿Qué? ¿Por qué está...? Ella se dedica al arte. Ay, qué lindas cosas. Sí, tiene un montón de fotos de ese estilo. Ah, ella saca fotos. Tiene una página web también. ¿Pero a qué se dedica? ¿Por qué no me explica? ¿Saca fotos? ¿Hace decoración? ¿Qué hace? Sí. ¿El modelo? No, no. Sí, sí, ¿qué? Sí, sí, dices. ¿Sí qué? Todo, todo eso. Todo, sí, sí, todo. ¿Viste cuando te dice qué quiere comer? No, modelo, modelo, modelo. Milanesa, papafruita o puré. Ven, en ese orden. Ella tiene una página web donde muestra empapelados. Entonces vos podés comprar tu empapelado. Claro, decoradora. Y decorás tu casa. Me gusta mucho. Y tiene un lugar acá en Buenos Aires, en la calle Arenales, donde la podés encontrar. Son carísimos esos empapelados. Seguro que sí. Sí, es artista. ¿La conocés? La conocen, Julián nos dice fortuna. Artista. ¿Fortuna es qué, Fortuna? Pero papeles que tiene. Sí, porque son papeles. Es divina. Ella es divina. ¿Son murales? Claro, papel tapiz. Sí. Qué linda es ella. Ay, me gusta esta pelota. A ver, ¿cuánto sale en empapelados? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto sale de eso? Entro a empapelados escénicos. Con empapelados que es un mural. Claro. A ver si tiene los precios, vamos a chequear. Vende murales. Por ejemplo, eso es lo que me dicen, sí. También tiene, por ejemplo, de jardín. Acá la estamos estoqueando en vivo. Entra en la página web, tiene de jardín. Acá tiene... Ah, tiene, me encanta. De jardín de invierno, por ejemplo. Cosecha. En un toalete también quedan muy bien. Sí, sí, sí. Se reusa. O una pared sola. En el toalete, Federico tiene un baño que yo lo llamo Frida. Porque es un baño para la gente que va a la piscina. Está fuera de la casa. Y el baño Frida, yo le quería poner en la puerta la cara de Frida. Me dice, mamá, la Santa Rita tapó todo, así que no. Pero estuve ahí por ponerle un mural. Para ponerle un mural. Está bueno. Yo entré a comprar y había un montón de murales. Capaz que es uno de ellas. Claro. ¿No podemos entrar por la pantalla ahí en el...? Estaría buenísimo, ¿no? Si tenemos un mural, sería bueno. Sí, ella es artista. Sí, claro, claro. Qué lindo, mirá. Ahí está, mirá. Y qué fondo le da allá, ¿no? Mirá. Sí. Le da una proyección. Lo estamos haciendo en publicidad. Le estamos haciendo en publicidad. Está bien, está bueno. Carísimo, dice que es. Sí, fortuna, fortuna. La verdad que los precios... No, yo... Pero lo valen, ¿eh? Lo valen. Son buenos. Lo valen, claro. Mirá qué buenos que son. Ay, me encanta. Dice Juliano que él tiene el mail con el presupuesto porque averiguaste algún día para comprar. Ah, querías comprar uno. Mirá un comedor, mirá ese comedor. Ay, mirá. Con ese espectacular. Y te lleva a la puerta porque crees que es una puerta y no es una puerta. Está dibujado. Bueno, ¿saben que cuando le escribo a Sofía y le digo, mirá, me llevó esta info, se nota aparte mucho porque en sus historias están en el mismo lugar a la misma hora y por varios días consecutivos yo fui haciendo capturas. Desde que me comuniqué ella no subió más nada. Ah. Ah, y un miedo de que se sepa porque él... Pero ella tiene que subir porque tiene que vender. No, pero digo de que estaban recorriendo los mismos lugares. Ah, lo del viaje de Mariana Artiu. Güey, qué lindo lugar. Es como el Lido. Bueno, escuchen esto. Mayorista Caromar, la cadena especializada en limpieza, perfumería, pañales y cosmética. Caromar, por precio y surtido conviene siempre. Seguí a Caromar en sus redes o en caromar.com.ar. Mirá. A ver, a ver. Mayorista Caromar, la mejor opción al momento de cuidar tu bolsillo. Paga menos y ahorra más en Caromar. Para todas las marcas, los mejores precios y atención de calidad. Visítanos en nuestras sucursales y seguinos en las redes sociales. Paga menos y ahorra más. Mayorista Caromar, te conviene siempre. Contratar a alguien, Carmen. No, me dice Carmen. Para la puerta, porque... Muy bien, Caromar. Estamos discutiendo las dos. Estamos hablando que... Pero el tema es que es un baño mexicano el que le hice. Y tiene la Virgen de Guadalupe adentro, la cara de Frida. Mandé a hacer la tapa del inodoro con la cara de Frida. Pero vos decís que Fede no lo quiere poner, no lo puede poner él. No lo quiere... No, sí, sí, no. Tiene que ser una persona. Porque si no quedan globitos. Igual, ¿tiene ducha ese baño? Sí, pero es para afuera. Fuera la puerta de afuera. ¿Por qué le dan la razón a Fede? No lo va a poner. No tiene que contratar a alguien. Podemos revolverlo ya, ¿eh? Ya puede ir una persona idónea con algo que no raye, por favor. ¿Querés saber los ratings? Quiero los ratings, vamos, vamos. Eso que quedó, ¿ya son pareja o están más o menos ahí? Están conociendo. Bueno, estarían, estarían. Los ocho escalones, lo más visto de Canal 13. ¡Vamos, Guido, te amo, Guido! 9-7. 9-7. Quedaron en par... Estamos hablando, ¿qué horario? El segundo, el de la noche, el de las 21 a 17. Igual, perdón, fue un día de bajo encendido en relación a otro día. Un día de bajo encendido, me parece que a la noche, en el prime time, no hubo ningún... Fecha de fútbol ayer. Claro, no hubo ningún programa de televisión que superara los dos dígitos. Todos hicieron nueve y pico. ¿Con quién jugó Boca? ¿Con Huracán? Cero a cero, contame. Huracán, bien, Huracán, andamos. ¿Lo viste, Carmen? No, pero yo sé todo, porque yo escucho radio. Viste que sabía, el turco me dice, fútbol, pero yo sabía que era cero a cero Boca. Lo más visto de todo el día fue una novela turca, Zuleya, 9-9. 9-9. Después, ustedes quedaron en segundo lugar, empatados con Telefe Noticias, 9-7. 9-7 de los ocho escalones. Muy bien. Y acá hay otro detalle, otra particularidad, que canta conmigo ahora. ¿Y quién es la máscara? Empatados igual, 9 puntos los dos. Bueno, voy a decir algo. Vi la máscara entera. Vi, canta conmigo. Trato de ver lo que puedo, ¿no? De a poquito. La máscara está muy bien. Está ahora cambiando. ¿Te gustó, Carmen? No es un programa que vos decís una palabra que no, está fea. Es aburrido. Es feo. Me aburro. ¿Cómo te aburrís con un programa? Con un programa tan caro, además. Me aburro. Bueno, pero ¿crees que yo puedo elegir? ¿Puedo decir? Yo me quedo con canta conmigo. Yo también, ¿eh? Ayer me quedé con el canta conmigo. Estoy enamorada de canta conmigo ahora. Porque además, esta nueva instancia del programa es espectacular y es súper atractiva. Te atrapa. Porque viste que el jurado le dice, ya las devoluciones son directamente al participante de una manera muy cálida y van diciendo los defectos. Te fuiste un poquito acá, el agudo, esto, el otro. Tienen mucho miedo los participantes. Pero viste que cambiaron un poco las reglas. Ayer me desesperé. Vi que cambiaron las reglas porque... Contá cómo cambiaron las reglas. Claro, quedan 14 participantes. Se van a ir dos en esta instancia y van a quedar los 12 finalistas. ¿Qué pasa? Los cantantes, cada uno tiene que cantar dos canciones. Por eso, los cuatro de ayer elegían uno para finalista. Claro, no. Pasa la siguiente etapa. Ya quedó dentro de los 12. Y tres quedaron como medios sentenciados en la cuerda floja, pero siguen hoy. Sí, siguen. Ahora te explico. Yo lo entendí. Tienen que cantar dos canciones cada uno. Las eligen. Las eligen ellos. El jurado, ahora no sabemos qué jurado te elige. No se sabe. Porque no se paran más. Ni se prenden las luces. Tienen que parar ni se prenden las luces. Entonces, ¿qué pasa? Después, el cantante tiene que elegir de las dos canciones que cantó, cuál cree que el jurado eligió. Muy bien. Y tiene que pegarle porque el jurado pudo haber puesto 70. Claro. Y 60 el otro. O 99 el otro. Claro. Es buenísima esa idea. Es muy buena idea. Yo no sé si esto lo tiene. Me parece que eso es de acá. No sé si lo tiene en formato. Es de acá. Es de Tinelli la idea. Es de original. Entonces, el participante tiene que elegir una de las canciones y si es la canción que elige es el puntaje que va a tener. Puede ser para mejor o para peor. Claro. Por ejemplo, ayer la chica que vino a cantar acá, que no me acuerdo cómo. Ailén. La de los anteojos. Creo que fue Ailén. No, la otra. Ailén. No, otra. Ailén. Otra chica fue. Que no me acuerdo el nombre. Que cantó muy bien y que me encantó. Ailén es la de los anteojos. Sí, sí. Ailén también cantó, pero no es ella. Por ejemplo, quedó con 90 y pico. Sí, 93. 93. 93. Y el otro tema tenía el 60 y pico de voto. Sí, la pegó. Menos mal que eligió bien. La primera, sí. La chica que tenía vestido azul, creo. Ayer cantaron cuatro y ahora al podio no van los que mejor canta, van los que peor canta, o sea, los que menos puntaje tienen. Es decir, no quedan afuera. No, van al podio de los peores. Y eligen uno de los cuatro para que vayan a los 12 finales. Esos tres que quedan en el podio de los peores, lo que pasa es que ahora siguen. ¿Ustedes entendieron? Si no entendieron, vamos a ver el informe. Vamos a ver el informe. Vamos a ver. Hoy comienza una nueva etapa. Se llama Elige tu destino. Los participantes van a cantar dos canciones. Hoy va a haber cuatro participantes. Luego, ¿deberán elegir cuál creen que obtuvo el mejor puntaje? Sí. Y los mejores 14 participantes estarán buscando su lugar en la final. El tema que eligió Mariano Rodríguez, el tema dos, y su puntaje es... 74 puntos. ¡Sápame con tu reba, soy lloraña porque me muero de fría! ¡93 puntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo, vamos! Y en la distancia, amor, hoy suenan más que nunca tus palabras... ¡90 puntos! ¡90 puntos! ¡90 puntos! ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, finalista de este programa, Agustina Sol con 93 puntos. ¡Bien, Agustina! ¡Bien, Agustina! ¡Bien, Agustina! ¡Bien los tres, perdón! ¡Bien los tres, perdón! ¡Los cuatro, quiero decir! ¡Los cuatro, genial! Sí, los cuatro, muy bien. ¿Te gusta, Agustina? Me gustó mucho como cantó. Y me gusta... Ailen también me gusta mucho. Ailen también me gusta el camionero, si el otro no... El camionero para mí es el preferido de la mayoría, tiene una voz muy particular. El camionero no es el que mejor canta, es como pasa siempre, que elegimos porque... ¿Me callo? Estoy soñando con viajar. Diga, termina, termina de decir. No, es como pasa siempre, porque es simpático, porque es camionero... No, no es el que mejor canta. El camionero no, canta muy bien. No es el que mejor canta. Es por ahí el que más le divierte a Tinelli, pero Tinelli no es el que mejor canta. Porque es camionero lo quiere. Sí, sí. Y basta porque me callo, porque me perjudico yo. Claro, te perjudicas, te perjudicas. No entendés que te perjudicas. No, 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 no es el que mejor canta. Hay otra voz que se enojaba. Hay un nivel que es difícil votar. Para mí sería como jurado o no querría ser. Y me dijeron que hablan inglés como nosotros tres. Más o menos. Bueno, a mí no me compares con vos. Los tres juntos nos hacemos un yes. Un yes. Un yes, no un yes. Yo no me considero tan mala, eh. Pero si no podía ni soplar un papelito. ¿Qué tiene que ver esa pavada? No, no es como pavada, eh. Vamos, Estados Unidos va a saber cómo me comunico así. Bueno, me voy de viaje, chicos. No deje de viajar planificado. Hoy tu próximo viaje. Comprá tus pasajes hasta 12 cuotas a la costa, al norte argentino. Y próximamente, mira Mar. Comprá tus pasajes en www.rutaatlantica.com o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. A ver. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, quiero decir algo. El sábado, no paro de trabajar yo. Pero estoy list. Porque voy al Bingo Golden Jack. A las 21 horas, el sábado 24 de septiembre. Está el Mago Black. Está mi querida Jazz. El Curveto es. Yo le puse Jazz. Vamos a estar una gran cantante. Ay, tiene que venir a cantar acá. ¿Vino a cantar ya? Claro, tiene que volver. A ver. Hacemos un show que se llama... ¿Cómo se llama el show? ¿Es mi vida este? Este es mi vida. Estamos estrenando show. Así que vamos a estar ahí. El sábado 24 de septiembre. Bingo Golden Jack. 21 horas. Esta es mi vida. En Quilmes es eso. Muy bien. Ahora tengo que presentar a alguien que amo profundamente. Ayer estuve con él. Ay, dos días pegados. Qué lindo. Ayer a la tarde. Claudio, venga para acá. María Domínguez. ¡Oh! Viene con otro amigo. Te quiero chiquito mío. Para el gran Julito que él es un artista de la noche. Julio, Julito. Julio. 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 Julio avanzada. Es que lindo. No puedo creer que vinieron juntos. Te amo. Los amo. Tus buzos me encantan. Porque tienen una luz. Otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y busarla. No puedo ver más. Ya. Así que. Después grabamos. Después hacerte cargo de los tres grabaciones. Seguida ganamos tiempo. Tampoco. Volver para la casa después. Por lo menos. Te vas sacando. Lo mío es río. Y río, río. Vengo de Merlo. De la montaña. En colectivo. 12 horas estoy río de tierra. Pero acá veanme el alma. Y la obra de Julio. Así que fue por el... Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Los chicos también. Vengan, chicos. Venga, vamos por acá. Me caen también. Vamos ahí con Julito. Vení. Va a ser difícil pasar por ahí. ¿Cómo hacemos? Ahí está. Divino, divino. Gracias. Bueno. ¿Cómo andas, Julio? Que hace un montón que no nos vemos. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. El otro día lo vi. Sí. No me bajen. Ahora estamos muy contentos. Estamos luchando. Y muy bien acompañados porque siempre Claudio tira buena onda, buena energía. Cómo no. Y la verdad que la necesitamos para el proyecto. El proyecto. 100% solidario. Y 100% de amor. Sacás sobre arriba de la mesa. Decía mi mamá. 100% de amor. Mi mamá es cosa de Tano. Le daba mala suerte. Y los tres de nosotros toquen ese huevito izquierdo. Ah. Ok. Bueno. Qué bien. Y cuántos artistas y cuánta gente importante. Él ni hablar con esta energía. Sí. Sí. Esta maravilla energía. Aparte cuando le hablamos enseguida se mostró predispuesto. Sí. Ayer hablábamos de vos. Porque él siempre está con un mensaje de esperanza, de luz. Y bueno. Qué mayor esperanza que pensar que nuestros chicos coman. Claro, claro. Hablábamos ayer. Ayer grabamos 8 Jalones. Que ya lo van a ver pronto. Mañana sale. Mañana sale. Y a primavera. Y nos encontramos y no podíamos hablar porque... Siéntense. Los dos enganchados. Pero jodemos tanto. Tienen que ver un día de backstage. Sacando las fotos. Pues la misma época. El mismo cine. La misma televisión. Sí, sí. Los mismos amores del espectáculo cuando ustedes estaban en limbo pidiendo permiso para venir. Está cual. Entonces, yo digo, vamos, cantémosla del Mago Dios. Y nos enganchamos con la pregunta tal y vamos con la de Tarantino. Ay, sí. Y vamos con el Buda. Era muy gracioso. Ayer, muy lindo programa. Preguntas sociales espirituales del Buda, de cine, de mitología griega. Somos la misma etapa que seguíamos con Julio. Sí, sí. Pero yo disfruto el programa, aparte porque está Carmen. Ay, qué lindo. Sé que voy a media hora, una hora, como si estuviera con una gran amiga de años, hablando de qué pasó en nuestras vidas. Y justo el de ayer... Lo primero que me hace, me dice, tu hijo, ¿cómo está? Ya, obvio. Vos, con tu mano, con tu pie. La mano, obvio. ¿Cómo va todo? Sí, sí. Justo una de las preguntas de ayer, pero para no espoilerear que va a salir en los ocho escalones mañana, yo las hice de jurado, la que yo recibí como participante 50 años atrás. O sea, es muy loco. Me decía, ¿cuántos años? 50. Perdón, 50 literalmente. O sea, que yo gané el millón de pesos con la pregunta que yo hago mañana, que se grabó ayer, a la participante para que gané el millón de pesos. Se ve mañana. Es muy causal. Y Guido mismo decía, ¿en serio? Digo, Guido es creer o reventar. O sea, que producción piola que intuyó eso y buscaron la pregunta en los análisis. Claro, porque nosotros no elegimos las preguntas. Los chicos, hay mucha gente que trabaja para hacer las preguntas. Claro, es un laburo. Para dos programas de preguntas y respuestas, hacer preguntas y preguntas. Pero ¿sabes lo que trabajan? No sabés lo que trabajan. Porque además, la de los jurados es la de Guido con todos los participantes. ¿Qué capo es el produciendo? Yo no tenía esa escuela de televisión. Ustedes sí, pues ya son la nueva camada y brillantes que son. Guido, mientras lo va haciendo, chequea, escucha. No, pero Guido es un gran productor. Es su propio director. Todos contamos eso. Yo soy de Fontana, de Roma. Hay donde todos serán bien. Pero no esto. ¿Viste lo que es Guido? Está en todo, en la luz, en la cámara. Mientras está al aire, en vivo. Es el número uno de la nueva generación. De la nueva generación. Porque Tinelli también es el número uno. Claro, pero es una generación. Pero la nueva generación, que es más joven, Guido, es el número uno. La verdad que sí. Yo recuerdo que Adá, diez años atrás, cuando lo veía, me acuerdo que estaban el Santiago del Moro y él. Y me dijo, entre estos dos está el número uno del futuro, sin decir quién intuía más él. Y yo ahora, pasando el tiempo, lo compruebo. Soy en Guido porque es el conductor estrella, pero al mismo tiempo productor, escritor, laburante. Humilde, que hasta te dirige la toma y en qué momento va la tanda. Y se corre el ego, viste, que no quiere estar de la cara. Cada vez está menos en imagen. Menos. Brillante eso también. Entiende todo. A mí me hace esto, ¿no? Qué bien. Me hace, por ejemplo, y yo no lo miro porque estoy en primer plano. Y lo veo acá que me hace que alargue. Si no quiere que alargue, me hace. Sí. Y yo no lo miro a él, pero sigo hablando, ¿no? Sí. Y él me maneja. Me maneja. Es tu cucaracha. Genial. Y te dice, tenés 40 segundos para esto, un minuto 22. Y está bueno, en lo que somos más o menos, de hablar. En nuestra época decían morcilleros. Claro. No paramos de hablar, te tiene que frenar. Pero él después edita también. Totalmente. Bueno, hablemos de vos un poquito. Escuchame una cosa. Te estás viendo con Julieta Valle y con Silvia Pérez porque el tema... Ahora es un boom lo de las constelaciones familiares. Qué bárbaro. La constelación familiar. La de mi otra yo. Es espectacular. La vi entera. En un día me la comí y me encantó. Bueno, está generando que todo el mundo la pregunta. Es espectacular. Las constelaciones, la biodecodificación, la medicina naturista. Explícame un poquito. En pocas palabras, a ver cómo me lo podés explicar. Bueno. Y algo que me pasó esta semana. El señor se cuelga y dice, ¿qué será la constelación familiar? Yo quiero hacer. ¿Qué será tal cosa? A ver. Me pasó esta semana algo muy insólito. Que si yo les hubiera contado a ustedes, chicos, esto pasaría ya no. Dejate de joder. Es como una ironía y una sátira para una comedia irónica. Sí. Tipo la de asteroides de Leonardo DiCaprio. Sí. El límite de los periodistas chotos llevados a un extremo patológico. Que los hay, pero ahí está exagerado. Sí. Publico en Facebook lo siguiente. En Facebook. Y en el canal de YouTube. Lo siguiente. En las transmisiones que yo hago a diario. Muchachos, vamos con esta publicación. Es muy fuerte. El virus, después de dos años y pico, demostró ser el miedo. Todo, más allá de que con virus y bacterias vamos a convivir toda la vida. ¿Cómo no vamos a haber convivido? Entonces cada uno, según el sistema inmune, las emociones, los hijos que uno adora, es como está. ¿Pero por qué no te dijeron que para elevar el sistema inmune justamente tenés que comer lo más sano posible? No comer la comida chatarra. Comer sana. Alcalino, crudívoro. Tenés que respirar. Tenés que salirte de la hipoxia, del bozal con lo que la gente convive hasta manejando sola en un auto o trotando en Palermo con el bozal. O sea, quedó el chipeo ya instalado. De verdad. Tenés que, a ver, ¿qué es la vitamina C, el ácido ascórbico? Sí. ¿Qué es la plata coloidal? ¿Qué es el glutatión? ¿Cuántas gimnasias haces por día? ¿Cuántos buenos pensamientos tenés por día? Me canso de pensar todo eso. Estás aprendiendo a meditar. ¿Y cómo me ordeno? Porque la gente escucha, constelación familiar. Ay, ¿qué hago? Primero eso. Me analizo. ¿A dónde estoy con esto? Porque ordename. A ver, hacemos un orden. Bueno, hago esas diez cosas publicadas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aprender a meditar. Yo digo la medicación a la meditación. ¿Y qué te enseña a meditar? Ahora te cuento todo bien. Pero mira lo que me hace Facebook. Esto es lo fuerte. Yo quiero todo. Pero que me lo ordena. Ella está excitada. Y yo estoy caliente. ¿Qué puede pasar? Yo digo, mi psiquiatra me corrija. ¿Qué pasa entre una excitada y un caliente? Un quilombo. ¿Qué pasa? Yo cuando trabajo en la tele entro en coma, le dije una vez a mi psiquiatra. Me dijo, no, en éxtasis. En éxtasis, me dijo. Divina. No hay coma. Cambiemos, éxtasis en vez de excitada, éxtasis. Sí. Y yo calentón. Termino de publicar eso en Facebook y en YouTube. Me prohíben inmediatamente el canal de YouTube. No. ¿Qué? Para que lo vean si quieren entre Claudio o María Domínguez. Pero qué barbaridad dijiste. ¿Qué dijiste? Dije que había que comer sano, respirar sano, aprender a meditar. Que era una biodescodificación. Que la OMS no tenía la verdad santa. Que había médicos por la verdad. Médicos que hablaban justamente de la pachamama, de la medicina natural. Usted hace media hora por día de gimnasia. Ya perdonó a sus padres. Y me ponen. Fake news. Mentira. Su canal ha sido prohibido por 15 días. Y una vez más. Una vez más que hable de esto le quitamos todo para siempre. Facebook. Me pone. Totalmente censurado. Ha sido borrado. Porque usted le miente a la comunidad para engañarlos. Todo el virus y la muerte es la clave para esto. ¡Hijos de P! Anda a protestarle al traste de la abuela. Entonces se prohíbe. Pero vos dijiste algo antivacuna. Nada. Nada. Porque yo no soy tonto. Yo le llamo a veces la inoculación y en charlas muy privadas. No. Al aire. Entonces ya no sabes en qué censura atroz de los medios estamos viviendo. ¿Y no pudiste recuperar la cuenta nunca más? No. Estás 15 días censurado. Yo no puedo creer. Si yo ahora me metiera a hacer un quilombo en estos 15 días te lo prohíben del todo. En Facebook te ralean. Te mandan al 10%. Tengo a 1.200.000 personas. Le puedes llegar al 10% nada más. No. ¿Y para qué quiero yo el 1.200.000? Para hablar de... Comprenme la vestidita. No. Respire. Ame. Sane. Medite. Sea libre del miedo implantado de la censura de los Zuckerberg. Entonces me di el gusto de hacer el programa de Hacete Cargo que sale esta semana. Sí. Contando todo eso. Y digo dicen que es mentira. A ver Valeria que parece Valeria Lynch. Me entera. Tu vida siempre ha sido. Me digo a Zuckerberg decirle mentira. No Valeria. Me entera. Y la Valeria divina que se prende y me hace todo eso. Fue Mariano Martínez re vegano. Qué divino. Pero ves el horror de lo que estamos viendo. Pronto vas a hablar ahora de biodecodificación. Fake news prohibida. Vos vas a llegar un día y vas a decir che me estoy haciendo crudo y vegana. Ha prohibido el canal al aire. El canal no. Los canales manejan otra historia. Fijate que el mismo en C5N que es un canal politizado en Hacete Cargo me dejan hablar de esto. Sí. No me dicen. Pedí que el Buda vote a Cristina y que salvaba el odio a Macri. No es. No es. El Buda no lo quiere a Cristina. Salvaba el odio a Macri. No. No es eso. Pero no es una locura esto. Terrible. Y ahora volviendo aprendamos todo esto que me acaban de prohibir. Aprendí a meditar. Frenas la mente. Freno el pasado y el futuro. El silencio que es tan importante. Me pongo a observar. Digo a ver qué está pasando. Eso es mi vida o es la telenovela turca del día de hoy. O es la máscara del día de hoy. Son los ocho escalones elevados vibratorios del día. Esto es mi vida. ¿Yo soy el actor de reparto patético de los demás o soy el protagonista? La meditación te brinda un desapego de lo que te poseía y hace que recuperes tu poder, que frenes el pasado que ya pasó, el futuro que no llegó y vuelvas a retomar esa divinidad. Recuperes el ser, la divinidad. Y la constelación familiar. La constelación te lleva a que entiendas una frase muy linda de Julieta Valle que dice yo no tuve un padre ausente, hablando de don Santiago. Sí, sí, mi amor. Un padre no disponible. Qué bueno. Hizo lo que pudo, cuando pudo, del modo en que pudo. Qué inteligente esa chica. Y qué voy a condenarlo yo. Sí, incluso la picardía que yo digo, gracias al espermatozoide alegre estoy viva acá en el planeta. Claro, claro. Ella agradece, sí. Que estoy viva y que tuvo una mina adorable como es la Silvia Pérez. Claro, cómo cambió Julieta todo su pensamiento con respecto a su papá y con respecto a tantas Ella está muy metida en lo espiritual. Sí, gracias a Dios porque pudo perdonar, perdonarse y esas cosas. Tengo una pregunta que te voy a hacer. Vamos a seguir hablando con él, que voy a ir a un corte. Pero antes te la voy a dejar así al aire, ¿no? Porque vos estás en éxtasis. No es un consejo para la gente, pero viste que la gente está preocupada. Sí. Con ese miedo de no llegar a fin de mes. Sí. De no llegar a fin de mes. De no tener un plato de comida, que lo sabemos y que venimos luchando. Sí, amor. A ver, ¿qué le podrás decir? Entra un ratito. Entra un ratito, porque yo ahora voy a comentarle algo y vamos a hacer un corte. Y dentro de un ratito me lo contestás. Y seguimos hablando con Julio. Julio, pancita llena, por favor. Dale. Que se haga ley, que se haga por favor. Yo voy a hacer un aporte también a lo que vos preguntás. Por favor, en un ratito seguimos charlando. Luz Decoración es una empresa dedicada a la sofisticación y elegancia de los hogares con artículos, decoración, muebles de diseño, dándole ese toque especial, único y confortable para tus espacios. En Luz Decoración tenés asesoramiento premium personalizado. Vos lo soñás y Luz Decoración lo hace realidad, locutor. Luz Decoración. Seguílos en la cuenta de Instagram, luzdecoración.cr y running-marina. Mira. A ver. A ver. A ver. Llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque, de productos Cariló, Locutor, ¿o no? Ahora en su nuevo envase, buscá los sabores de siempre Originales, dulces, light, chocolate, sin sal Encontrate un Molino del Bosque en todos los comercios del país En Uruguay y en Paraguay, Molino del Bosque, el sabor de siempre Que va con todo, gracias, productos Cariló Gracias, Lucas, ¿cómo anda usted? Muy bien, Carmen ¿Y la abuela? Perfecto, por suerte Besos, besos, qué lindo Y la separada, gritan todo Principio de mes Hablamos de la abuela y pensamos en la separada Bueno, esa pregunta que quedó A ver, ¿cómo hacemos para bajar un cambio? Como uno dice, bajar un cambio O para no irnos del eje con tanto problema, la verdad Para la primera pregunta básica, la respuesta eterna va a ser la meditación Y de nuevo, acepto que alguna señora de las que te siguen habitualmente O que me recuerden de chico o con cariño diga Sí, ¿y qué es? ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro Es aprender a meditar una única vez en la vida Sería muy triste que yo te dijera No, vengan, son cursos continuos, 28 niveles Hay meditación para el trabajo, para el inodoro, para la abuela, para la expareja No, hay una meditación que abarca todo Sí Entonces hay ejercicios muy piolas de grandes maestros, de milenarios Háganlo, yo hago una vez por mes los talleres de meditaciones Me encantaría que me estén bien Debojo tu novio y quiero dar una buena conmigo ¿Cómo es? ¿Dónde es? Yo les mando después los datos, se hacen por Zoom, online, se hacen de cualquier lado donde estén Conmigo en directo, es una vez por mes, pero es una única vez en la vida para el que lo hace O sea, no tienen que hacerlo cada mes conmigo, yo los enseño cada vez Se van formando miles, miles de personas en meditación Ahí escribo, hago todos los datos Alguien que quiera en su casa simplemente entra en las redes De los que todavía no esté prohibido de Facebook Que es Claudio María Domínguez El Instagram Claudio María Domínguez Y ahí yo lo posteo El que aprenda a meditar le cambia la vida Salen a ver de ansiedad, de depresión y de frustración rápidamente Ahora, para la otra pregunta Tengo carencia Estamos muy mal económicamente ¿Que meditando me saco la carencia? ¿Meditando me voy a ganar el 10 veces del sueldo? No, lo que te va a dar la meditación es la percepción de que podés crear otra realidad Y que en lugar de vivir siendo el que no quiero que me echen ¿Cuándo me aumentarán? ¿Cerrará la fábrica? ¿Me estoy muriendo? ¿No llego al alquiler? Vas a generar vos tu nueva realidad de abundancia De merecimiento De convicción De gratitud frente a la vida Tú lo has decretado y lo has visualizado Hay una ley que dice, se precipita El tema es cuánto decreto tenés Cuánta visualización tenés Cuánta sensación de merecimiento tenés Cuánto crees que realmente te mereces vos la abundancia O el chiquitaje que te han implantado ya es parte de tu vida No puedo, sálvate vos Hijo, yo ya para mí todo terminó Fuimos criados con la carencia Es decir, cuánto implante hay De no puedo No me lo merezco No lo sé hacer Dependo como actriz o actor de reparto No de los demás para ver qué hago de mi vida Es volver a recuperar el poder Viste que el me too, el feminismo Recupero, esto es mucho más Recupero el poder de la esencia de mi energía Si ya no me defino por un ser de un grupo determinado Yo manejo una nueva realidad Entonces, la abundancia Tiene cuatro características La primera ¿Sos una persona humilde? Por humilde se entiende, ¿no? No me siento superior a nadie Ni inferior a nadie No soy el costuradito abusadito Que todos me joden Y yo pido permiso para vivir No, 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 claro Soy el que yo soy Yo soy el que yo soy No soy lo que vos ves de mí No soy lo que los demás me dicen Soy el que yo soy Porque los demás quieren de vos Claro, no soy actor de reparto patético de tu historia Vos que estás frustrado y me la querés enchufar a mí Nadie puede hacerme infeliz si yo no lo permito Y segundo, después del merecimiento A ver, primero sería La convicción de la humildad Segundo es ¿Sos una persona generosa? ¿Solidaria? ¿Sos una persona dadora? ¿O sos un manguero? ¿Vos sos un manguero? Dame, ayudame, rescatame ¿O soy una persona que dice ¿A quién le doy de mí? Alguien dirá, no tengo un mango No, tu sonrisa Tu energía Tus abrazos Tus palabras Tus elementos para estar bien ¿Sos un generoso? La vida va a ser muy generosa Como no sos generoso La vida te la va a dar con un caño Pero no porque sea mala Porque quieres que cambies tu esquema De mendicidad Mendigo emocional Mangando Generando Y después de lo que se llama Solidaridad Es la gratitud ¿Cuántas veces vos agradeces por día? La gratitud pasó a ser una virtud Cuando tendría que ser Lo normal y natural Despertate a la mañana Y decís Gracias universo Me desperté Genial Porque cuando me fui a dormir anoche No sabía si me despertaba Y estoy vivo en el planeta un día más A los 20 A los 50 Y la gratitud también te conecta Con lo que sí tenés Para no entrar en la queja Porque siempre va a haber alguien mejor que uno Maravilloso Y todo lo que uno agradece Se multiplica Y lo que uno no agradece Lo que uno no agradece Lo termina perdiendo Como una terapia Una terapia como de autoayuda Una constelación divina Entonces se dice Generosidad Gratitud Si usted agradece 10 veces por día Eleva el sistema inmune Si usted se queja 10 veces por día Se le deprime Te juro que es así Sí, por eso hay que decir Tres veces gracias Gracias, gracias, gracias Gracias que estamos ahora acá Gracias por las pancitas llenas Gracias por el aire ¿Y cómo llegaste? De la mano de Julio Julio me sorprende Contalo vos ahora Julio me convocó Y me dijo Esto es lo que yo hago Le dije negro Contame Julio No me tenés ni que mandar un video Te conozco Sé de vos De tu invitado En lo de Carmen Que él lo explica En realidad era por los productos Le dije ¿Qué tenés también sin gluten? ¿Qué podemos mostrar? Le digo Yo te acepto hasta un canje No quiero que me des guita Pero me dice Bueno, yo tengo pancita llena Y ahí vino esto Muy bien Sí, sí La verdad que la respuesta de Claudio Fue enseguida Y yo lo que quiero aportar Es que en la vida A lo mejor no es tan importante Buscar ser rico Sí No es tan importante Buscar ser famoso Ni tener un máster De lo que sea Yo creo que Lo que dijeron recién Ustedes es fundamental En la vida lo importante Es tener valores Ser humilde Y ver Qué le podemos dar A los demás Claudio lo explicó muy bien Hasta una sonrisa Hace mucho tiempo Que vos estás dando Dando, dando Pero estás solito Es decir Vos solo Ahora estás Tratando de formar Creo que ya Lo estás logrando Un grupo importante De empresarios Pero para eso Tiene que existir una ley Que no los obligue Porque lo hablamos Eso ayer ¿Te acordás que lo hablamos? Que no se sientan Que tienen Otro impuesto más Otra cosa No estamos acorralando Sino que nos den Una mano Mirále Raviolito Está filmando Está filmando No Sabés qué pasa Sabés qué pasa Raviolito Sabía que venía Claudio María Domínguez Que es un guía espiritual Que nos hace Buscar la luz Y se vino Con el celular Prendido Me encanta Con luz y todo Vos no lo ves Porque no te ves La cosa que estás haciendo Disculpá Lo ves inocente ¿Cómo hay que pedir Para que se ha leído esto? A ver Vamos con Claudio Y nosotros lo decimos Viste que cuando éramos chicos Tratábamos de sacar El boleto Capicúa Porque traía suerte Bueno Lo decimos en Capicúa Para que ojalá Se nos dé Pancita llena Que sea ley Que sea Gracias Julio Por todo De verdad Gracias a vos Por venir Por verte Cada vez que te veo Con esa sonrisa tan hermosa Me das mucha alegría Pero para hablar también De cinco preguntas De salidas del miedo Sí Es como generar El aquí y ahora De cómo abrir el corazón Y de cómo merecerlo Y la gente que se deprime Y se tira en una cama Y no sale de la cama No están honrando la vida Enchufar es honrar la vida Con todos los parlantes La de la diablante Honrar la vida Muy bien Volar con las alas del alma El que brilla El que brilla El que cree en lo mismo Le cambia la vida Que sigue en la depresión sedentaria Se muere antes de tiempo Terrible, terrible Y se muere antes de tiempo Honrarla Yo siempre digo Ese minuto que tengo de vida Ese Vale oro Más que oro Qué lindo Nosotros lo sabemos Sí Y estos divinos Me encanta que la edad que tienen Ya lo estén agarrando Yo le veo la emoción en ellos El Pampito se le emociona siempre Y bien que cuando barreas a alguno Le das con un caño Yo escucho Escucho No, pero se le brillan los ojos Me va a contar la vida Es que ha cambiado Pero es que hagan esto también Era muy esquematizado Cartón Cartón Estructurado No me salía la palabra Gracias por ayudarme Estructurado Pero hoy está Más él Se está abriendo más Dentro de su profesión también Que a veces es duro Porque es periodista Y la nena ni hablar La nena Me han crecido los chicos En cualquier momento Les digo yo Si se van de mi lado No me voy a poner triste Me va a dar mucha alegría Porque le puse alas Para que vuele No se va No se va No hay forma de sacar No nos vamos de acá Un desapego amoroso Un desapego Si ustedes nacieron Para volar y brillar Pero igual van a poder vivir Del mundo del espectáculo Siendo buenas personas Y luminosas Que me van a la malicia En la maldad Voy a dar un chimento Ese chimento Es pícaro Lo doy hasta con humor Y picardía Ahora tiene malicia Puedo joderle De la energía Siempre están hablando De eso De verdad Siempre el límite Es no dañar a alguien Me meto con eso Su elección de vida Y digo Dios Es un karma atroz Entonces por eso les va Como les va Ellos hablan mucho Y limpian esa cosa Para no dañar No dañar Mirá la vida De los que han vivido El chimento maligno Mirá la vida De los que les cobró Mirá la vida Que tuvieron Los que vivieron Nada más que del odio La malicia La malicia Y la destrucción Del otro No tuvieron más vida Ustedes tienen Perritos Tienen Ay perritos Los perritos Qué lindo Y después te comen En el sillón Te hacen pis Por todos lados Yo tengo la solución Con los paños sanitarios Paño pet Y la bandeja carpet Se acabaron los problemas Son ideales para Departamentos Días de lluvia Que los perritos No quieren salir a la calle Acá tenemos paño pet O no, locutor Conseguilo en veterinarios Y pet shops De todo el país No aceptes otros Elegí siempre Paño pet original Más info en su web www.pañopet.com Mirá De día y de noche Paño pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con paño pet Estoy poniéndole Un poquitito más De aceite A mis fideos Siguen hablando Ahí escucho Cuidado Y quiero que vean una cosa Porque el vino tinto Me dejó el pollo color Un color marrón oscuro Porque es vino tinto Si no hubiese puesto vino blanco Pero Troilo decía No, tiene que ser vino tinto Ahí está Troilo Se maniva el Troilo Esto se llama pollo lapichuto Mirá lo que son los chorizos Por favor Dorados Es rico Y tiene que consumirse Un poquitito más el juguito Y ya en un ratito Que penca Gracias por hacer esto Gracias por cuidarme Mientras hablo Porque además Con Claudio Dice cosas tan bárbaras Me, me, me Me hace un mimo al alma Este hombre Me encanta verlo Bueno Tiene que consumir Un poquito más Y después vamos a poner El plato para que vean Y si estoy Mirá Si son buenos Le voy a hacer un choripán A dos o tres personas Nada más Seguimos sacando fotos Mirá, mirá, mirá Con Claudio Acá la foto, la foto, la foto Esa Ahí está Bueno, me dice Mi hijo me dice ¿Por qué hablas? Acá está ¿Por qué hablas? Si es una foto Ahí está la foto La foto Mi hijo me dice ¿Por qué gritás? Es una foto Me encanta No sale mamá Parece de 16 años Me dice Sí, parezco Bueno Hola Un aplauso A Fabián A una alegría estar acá Gracias por estar acá con nosotros A una alegría Yo soy Gilbán Ahora me saqué el flequillo Qué hermoso te queda Pero está divina Contame amor ¿Qué es esto? Bueno, traje una fragancia Así para las buenas vibras Para la buena energía ¿Hace vos esto? Sí Para el amor Que tiene que ver Con todo lo que hablaba Claudio ¿Y dónde se coloca? En el aire En el aire En la ropa En la cama Cuando te termina de bañar No mancha esto De la ropa ni nada No, mirá, tira Tira hacia el aire Así, guipito A ver Tiene energía positiva ¿Qué tenemos el aroma de la comida? ¿Viste qué rico olor que tiene? Senti, Steffi Ay, qué rico, eh Tiene rico olor Y este olor Tiene esa base de Ruda, romero, limón También tiene lavanda Tiene algunas cositas más Está muy bueno Va contra la envidia La negatividad Contra todo Es buena energía Estancamiento Todo lo que estaba diciendo Claudio Todo Y justo yo traje Mirá lo que es el universo Qué barba Claudio habló de eso Y yo justo traje esto Justo traje esto Qué barba Bueno, eso Pero te tienen que comunicar con vos Para poder comprártelo Sí, sí Primero tener una reunión Y es accesible Pero primero Una reunión y después vos Porque no se puede decir Lo que le conviene a la persona Seguro, siempre Siempre manejarse desde el corazón Siempre ¿Sacamos alguna carta? Vamos a sacar Si tengo preguntas para hacerlas Dale, así Me gustaría preguntarle Porque hoy traje info Para contar sobre esto Bien ¿Qué pasa con Cristian Sancho Y su ex mujer Que hay tanto conflicto Y no pueden llegar a un acuerdo? Después voy a contar La campana de Cristian Con pruebas Porque cambiaría un poco La versión de Vanessa Se va a dar vuelta la versión A ver si se va a resolver Vanessa sabe que es su primer mujer Sí A ver si van a poder llegar a un acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Ojalá que sí Ojalá que sí A ver A ver Van a llegar a un acuerdo ¿Qué dice ahí? Van a llegar El examen Fijate que estas son balanzas ¿Qué significa? Aparte jurídica Todo lo que es legal Están con abogados Bueno Todo lo que es legal Van a llegar a un acuerdo ¿Por qué decís que llegan a un acuerdo? ¿A dónde se ve acá? Porque me indican a mí Me indican que sí A mí me llega esa información Y aparte Esta carta salió derecha Entonces es el examen Acá estamos viendo Su ex mujer Y su mujer presente Hay algo que se va a dar vuelta Pero a favor de él A favor de él A favor de él Esto es lo que veo yo Hay algo que se va a dar vuelta A favor de él Porque hay pruebas Hay algo que va a decir Que él tenía razón Sin hablar mal de nadie Por supuesto Pero bien En un ratito voy a ampliar Bien cada detalle Pero creo que Pero sale a favor de él Sale a favor de él ¿Sacamos cartas? Sí, a ver A ver ¿Quién miente? ¿Cómo me preguntaste al? ¿Quién miente? ¿Quién miente? Saca un poquito Igual ahí dijiste Más o menos Que se va a dar a favor Bueno Uy, salió boca abajo Salió boca abajo Y bueno A ver Hay mentiras ¿Ah, sí? Hay ¿Pero de parte de quién? ¿Sancho? ¿Hay mentiras? No sé si mentiras Decir la palabra mentira Hay como cosas Que no están claras ¿Viste? Como no están claras O se cambia un poquito la historia Cambia la historia Porque él tiene pruebas Que se va a dar vuelta todo A mí me llegaron Que en un rato Las voy a contar Quiero preguntar ¿Qué pasa con Tini Y de Paul? Que no suben nada más Yo voy a decir algo Y quiero que me lo corrobore Si me equivoco en el nombre La pareja de él Era Camila Camihons Camihons Que tiene otro novio Que tiene otro novio Pero vos sabés que en el fondo Él está como No sé si arrepentido Pero le duele Verla a ella con otra persona Mirá Y eso me está bajando ahora Es muy fuerte lo que estoy diciendo Y vos sacaste ¿Qué pasa con Tini? Yo lo que veo Lo que se ve afuera Tini es una chica Que tiene una vida Súper atareada Sí Trabaja y no puede estar En el día a día Como estaba Camihon Que lo acompañaba mucho más No puede dedicarle Bueno Trabaja muchísimo Hay diferencia Él sabía ya Quién era Y con quién iba a estar Hay algunos roces Porque me sale Claro Me sale la indecisión Revés ¿Qué significa? Que ojalá que sigan Porque siempre el amor Es lo que uno prevalece Pero hay roces El director técnico Creo que lo retó un poquito Retar es una forma de decir Llamar la atención Para que él esté más Para que esté más en el hilo de él Como está tiniendo Y no tan disperso Pero sí Estefi Hay algo acá Como que no es tan bien Ojalá que Sí No, no es tan bien Hay roces En las redes lo ves Que siguen juntos Se siguen No, ahora no Porque está Apagaron Se están siguiendo Se siguen Sí, sí, sí Pero bueno Ahora no están juntos Porque ella tiene giras Compromisos en el interior Él está en otro lado Entonces se complica un poco La distancia No es fácil No, no es fácil Y tenés que estar preparado Y ella está full Claro Ella está full Ok Bueno, a ver Preguntamos por la Argentina Por quién Por nuestra querida Argentina Sí Por la gente Que nos está viendo Del otro lado Lo mejor La mejor energía Para nuestra bella Argentina Bueno Vamos a sacar otra Porque esta carta es fea Es fea ¿Qué quiere decir? Quiere decir el crepúsculo revés Que la estamos pasando Sí Que estamos pasando mal Que van a venir cambios Pero van a venir cambios buenos Y esta carta es revés Pero es buena Es buena Van a venir cambios buenos Y van a venir cambios inesperados Favorablemente Para la Argentina Para la Argentina Bueno, bien Así que un beso a toda la gente ¿Vos, Pampito? No, para mi personal Sacá lo que te dice Estaba de mal Salía cruzado Se cruzó, Pampito Se va con acá A disfrutar Y hay productos Mira, agarrá Se me cruzó Para mí Es el snack más rico Sí No dejes de probarlo Papas fritas Súper crocantes Con el 0% de colesterol Estas no son pocas fritas Son pancetitas Ay, mirá que rico Este También son aptas para celíacos Importantísimo ¿O no? Cerrá los ojos Y dejate llevar por el sabor Leck Invitá a tus amigos Y compartí la línea completa Palitos salados Maníes salados Y tostados Bananitas de maíz Bolitas dulces Maíz inflado Y ahora sumá El sabor intenso y crocante De las nuevas pancetitas Iconos 3 Leck Sabor queso Dejate intentar Dejate llevar Compartilo Leck El sabor del snack Mira A ver Productos Leck Snacks para disfrutar En todo momento Papas fritas ricas Crocantes Y libres de gluten Palitos, maníes Bananitas de maíz Y ahora Las nuevas pancetitas Iconos 3 Leck Sabor queso A la hora del copetín Productos Leck Es un festín Si pensás en algo que nos une Pensá en Fiambre Fox Jamón crudo Jamón cocido Lomo ahumado Bondiosa Pancetas Salames Y los salamines Fiambre Fox Hace más de 100 años Llevando a la mesa de los argentinos Los mejores fiambres en todo el país Fiambre Fox Desde 1899 Algo que nos une Mira En Fox Fabricamos los mejores fiambres Con las mejores materias primas Combinando tradición y tecnología Garantizamos la mayor calidad Fox Desde 1899 Algo que nos une Me encanta porque Julia Curubeto Se enojó conmigo Porque le dije Nena Me arruinás la comida Estás poniéndote Me moja el pan Vos el único lugar Te pones loca es en la cocina Ah El único lugar El único lugar Tan equivocado me parece Bueno a ver Si querés vender oro Alacas Brillantes Y relojes A precio internacional Joyería Richardi Que lindo estoy viendo a Coco A través Richardi Comprá oro 18 kilates Hasta 22.500 pesos El gramo de oro ¿No locutor? Si es una alaca Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaca Por alaca Mira A ver Para vender bien alacas Relojes de marca Brillantes Y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810-122-3232 Richardi Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Me voy a la cocina Tengo que agarrar un cuchillo ¿Qué vas a hacer? Vino Coco Vino Coco Como vino Coco Yo tengo idea A Coco no le puedo Prudar de esta Maravillosa Obra de arte Vamos a hacer así de acá ¿Te vas a dar a Coco Un chorizo? Cuidado la mano Cuidado la mano No, escúchame Mirá esta obra de arte Perdón Que se lo coma Primer plano ¿Dónde estoy? Acá Mirá Un platito Un platito Por favor ¿Usted se lo puede llevar A mi querido Coco? Mirá lo que es esto Qué buena pinta Me lo llevo a casa Qué rico Bueno, ahí ya están Terminados los fideos De Oralí Ahí están los El pollito Y el que quiere Comerse un sanguchito De pollo Ah, Coco ¿Cómo está? Coco ¿Está rico? A la pichuco Mirá vos Vino tinto tiene Sabor Mirá qué rico Se le va el alcohol Porque se evapora Bueno, ahora sí Contame A ver algo Vendémelo Y mañana me lo voy a hacer Mañana te voy a contar La campana Del lado de Cristian Sancho Pero lo voy a contar Mañana porque Quiero contarlo en detalle Punto por punto ¿Volviste a hablar Con la mujer de Sancho? Hablé con Vanessa Pero también tengo La otra versión Y son campanas muy distintas Mañana te lo voy a contar Me encanta escuchar esto Mañana lo voy a contar Me quedo acá hasta mañana Mirá Ah, vení Marce Roca ¿Cómo le va? Bonito Qué lindo ¿Todo bien? Con todo tu equipo Todos ¿Qué cantás vos? ¿Qué música? Yo un poco de todo Me encanta la salsa La bachata Las baladas Todo lo romántico ¿Y qué vas a cantar hoy? Hoy estoy a cantar una bachatita Una bachatita Decime dónde te presentás ¿Dónde es una próxima fecha? Mañana me voy a estar presentando En el fiador de José C. Paz Así que están todos invitados Vamos a estar festejando La primavera ¿A qué hora? A las 4 ¿Y después tenés otra fecha? Decime Tengo más fechas Pero todavía faltan cerrarlas Así que me pueden buscar En mis redes sociales Marce Roca Punto Oficial Como dice ahí Estás ahí Sabemos toda la fecha ¿Qué vas a cantar de ahora? A todas nosotras Y ahora regresas Y ahora regresas Ah, buenísimo Entonces A ver los chicos Qué lindo Los bailarines Venga Una y mil veces Yo te avisé Que no jugarás Con mi querer Una y mil veces Yo te avisé Que no jugarás Con mi querer Vos me decías Si me eras fiel Granda sorpresa Que me llevé Tras mis amigos Me hicieron saber De esta traición Que no esperé Solo recuerdo Y sin rencor Vos recimas De mi corazón Y ahora No, no, no No puedo olvidar Tu traición Su amor Solo quedó Si me eras Si me eras A este pobre corazón Yo digo no Yo digo no No puedo olvidar Tu traición Y ahora no No, no, no No puedo olvidar Tu traición Nuestro amor Solo quedó Si me eras A este pobre corazón Y ahora regresas Lloras por mí Mi desamor Que ya enteré Cuántas saldadas Ya te olvidé En brazos dignos Si otra mujer Si otra mujer Es el sufrimiento Que no puede ser Que de tu amor No me olvidaré Pero ya entiendes Yo ya me curé Lloras por mí Lloras por mí Lloras por mí Y ahora No, no, no No puedo olvidar Tu traición Nuestro amor Solo quedó Si me eras A este pobre corazón Yo digo no Yo digo no No puedo olvidar Tu traición Otra Cuida mi amor